Hola, muy buenas a todos y todas. Estamos de nuevo en directo, una vez más, y esta vez con Elder Scrolls Online. Hoy, oficialmente, ha salido ya la expansión de iGigle, y además, ha salido el parche de traducción al español. Sí, ya por fin, después de muchos años, había una traducción no oficial, que tampoco estaba 100% completa, pero estaba por ahí, y al final había tanta comunidad española, latinoamericana, y se pedía tanto, que al final ha llegado ya. Por fin, lo tenemos. Sí que hay un pequeño fallo de momento de lanzamiento, ¿vale? Y si lo estáis probando y no sale, lo que tenéis que hacer es cambiar el launcher y luego volverlo a poner en español, ¿vale? Cogéis, le dais a la ruedecita, lo cambiáis al inglés, luego le volváis a dar a la ruedecita, una vez haya cargado, y lo ponéis en español. Y con eso ya os debería salir, ¿vale? Es un breve fallo, es la primera vez que lo ponen, con lo cual, bueno, si acabáis aquí la expansión y tal, es algo perfectamente normal y comprensible, sobre todo dado el tamaño de todo lo que han tenido que traducir. Hacerse la idea de que es un juego que lleva ya sus 8 o 9 años, no sé si incluso 10 ya, no, 10 creo que no, pero 8 o 9 años tiene que llevar ya, con varias expansiones a sus espaldas, muchísimo contenido y, bueno, nos puede dar horas infinitas. Esto, para quien no lo sepa, vale, es un MMO, es el MMO de Elder Scrolls, donde han sacado expansiones de Morrowind, han sacado expansiones ahora mismo de Ike Dixler, que son los de los altos elfos, bueno, y Lombretones, creo también, ¿no? Son de ahí. Bueno, de un montón de regiones diferentes, ampliando un montón el lore, el trasfondo de lo que es la saga, con lo cual aquellos fanáticos, pues seguramente os va a flipar a saco. El juego es online, pero lo podéis jugar en solitario, ¿vale? Principalmente lo vamos a jugar ahora mismo solos, pero luego hay mazmorras, hay cosas, pues supongo, bueno, se podrá ir uniendo a la gente si lo jugáis, porque tiene autolevel, con lo cual podéis jugar con quien queráis, aunque lleve 8 años literalmente jugando, pues podéis jugar con ellos, porque ya os digo que se autonivela en función de lo que tú estás haciendo, con lo cual, pues, ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Yo quería apoyarlo, y gracias a Bethesda, que me ha proporcionado un código para poder traerlo, pues lo tenemos aquí, para jugar. Me he creado ya el personaje por tema de nombre, ¿vale? Bueno, y le he puesto un poco, pues como siempre lo creo, calvo, y con un poco de perilla barba, pero simplemente por tema de nombre, porque no sabía ni qué ponerle, encima todos los nombres estaban pillados, una mierda, ¿vale? Pero el juego te ofrece múltiples razas, hay tres facciones, ¿vale? Que esto está orientado al PVP, pero luego creo que podéis jugar con cualquiera, y dentro de esas tres facciones, pues, por ejemplo, la aliancia tiene los bretones, los orcos o los guardias rojos, los de Altmer, que tienen los altos elfos, los elfos del bosque y los cajitas, y luego están los del corazón de ébano, que tienen los argonianos, ahí todo guapos, los elfos oscuros y los nórdicos, yo me he hecho un nórdico, yo me he hecho un nórdico, obviamente, ahí en plan un poco Skyrim, entre comillas, pero luego da igual, ¿eh? Luego las clases de personajes son la que quieras, son seis, negromante, protector, templario, caballero dragón, hechicero, hoja de la noche, aquí ves incluso un poco del equipamiento de las diferentes clases, para que veas un poco cómo podría llegar a evolucionar tu clase con diferentes armaduras, no está nada mal, a mí me gusta, al menos, en lo personal, pero bueno, vamos con nuestro mendigo de nivel uno, recién comenzado, para darlo y probar lo que nos vamos a encontrar, muy buenas, ahora sí, Víctor, Caótico, Virucci, Francisco, Juanda, Narfis, Gonzaluna, Lillo, Roberto, Marta, Jorge Juan, Cristian, Sheila, Iskain, Herwolf, muy buenas a todos los que os vais uniendo, ya sabéis que una manita arriba y compartir siempre ayuda muchísimo, y bueno, la idea es hacer un vídeo por aquí, para enseñaros en profundidad, para que veáis cómo funciona, aunque yo soy novato, vale, sobre todo servirá para aquellos que seáis nuevos, para ver si os puede gustar o no gustar el asunto, y luego le vamos a dar mucha caña por la plataforma molada a diferentes días, así que vamos allá, bueno, hay una cinemática, la puedo poner, pero creo que es la cinemática de la expansión, y la cinemática sí que está en inglés, pero bueno, lo puedo poner, si queréis, ¿qué tal, Pascua? La storm está en español. ¿Qué tal, Pascua? Creo que esta es la cinemática original, ¿no? No, no es free to play, es voy to play. Lo compras y no tienes que pagar ninguna suscripción, aunque tiene una suscripción también a la que puedes pagar para obtener ciertas mejoras y DLCs que van saliendo. El juego en consola sale en español el día 21, en dos semanas, primero sale para PC y en dos semanas sale para play y para Xbox. Para Switch no está. Si, creo que este es el del original, el video primero. ¿Van a empezar el juego ahora? Claro que sí. Pues vamos a jugar. ¿Estás acostumbrado? Oh, gracias a las estrellas. Aquí estás, en tus pies. Sé que la translocación mágica hace estragos en el estómago. Tómate tu tiempo para recomponerte. ¿Dónde estoy? Es la isla de Valfiera, el hogar del clan Direni. Obviamente no está doblado, pero no está traducido. Lamento que el alojamiento sea tan incómodo. Nos enorgullecemos de nuestra cortesía, pero las circunstancias han vuelto algo extrañas. Necesito asegurarme de que no eres un peligro para los demás, ni para ti. Quizás no tengas tantas ganas de salir cuando sepas lo que está pasando. Llegaste a través de un portal junto a la bestia de Aedrica llamada Siacel. Se hizo con el control de nuestros colegios y lo soltó por la isla. Si te libero, ¿me ayudarás? Sí. De acuerdo. 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 Cuando estés listo, seguidme. De acuerdo. ¿Qué hueso? De acuerdo. ¡Ahí estás! ¡Aquí estás libre como un ave! Espero que cumplas con tu palabra, no necesitamos mutuamente. Pero se necesita comer un lugar que se puede找ar para acabar con las tinas. Como en el momento en el momento en el momento en el momento en la trilogy. Pero primero os hemos enseñado que te defenderes tu cuenta. ¿Estás seguro? En su lugar a mi porque nos invitamos. No puedo promisar total transparencia, pero estaré tan fortalecido como antes. ¿Te frustraría de escuchar que no tengo ni idea? Hacemos muchas defensas. Hacemos muchas defensas. Hacemos muchas defensas. Hacemos la manera de devolverlos en nuestra contra. ¡Ugh! Si mal no recuerdo, se trata de una cegadora. Una enorme criatura serpentina que alimenta de almas y de magia. Se encuentra la forma de conseguir la energía de la galería. Estaremos metidos en un lío importante. Si se encuentre una forma de consumir las energías de la galería... ¡Vamos a ver! No, no lo he jugado nunca. Con lo cual he dicho, me voy a coger algo versátil para poder tener un poco de todo. Para de escudo, ¿no? ¿O qué? Sí. Las armas más grandes, como las escuelas y los grandes axios, van a tomar ambos escudos. ¿Cómo se activan los subtítulos con la ceguina? ¿O otra arma de ese tamaño? La opción es tuya. No, vale. ¿Qué es lo que se acaba? No, por favor... Creo que lo haces, por favor. Si has cambiado... No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. Si te cambias tu mente, se siente libre de tomar cualquier otra arma que quieras. Ahora, voy a dejar de estar aquí. ¿Esto es tan buen lugar como aquí? ¿No? Preparate. Bueno, me conjuro una danza, partner. Vamos a empezar. ¡Muy rápido, ahora! ¡Suscríbete al constructo! ¿Impresionado? ¡Ataca! ¡A las marcas! ¡Brillante! ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡Mientras esté desequilibrado! ¡Eso es la manera! ¡Bien hecho! ¡Bloque el ataque! ¡Dale todo lo que tienes! ¡Es fuerza, eso! ¡Muy bien! ¡Puede la defensa! ¡Apete fuerte, ahora! Ahora, algunos de los brazos te intentan restringir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A los dos! ¡Estás listo para romper la libre! ¡Suscríbete! 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 ¡AYA! ¡Apete fuerte! ¡A再現! ¡Apete fuerte! ¡Apete fuerte! ¡Eso es un ataque! ¡Eso es un ataque! ¡Eso es un ataque! ¡Bien hecho! ¡Ven a hablar con los otros! Podemos saberlo... No, ¡en un momento! Haciendo un bloqueo... No, ¡en un momento! ¿Eso es un ataque con los enemigos? ¡Para ver el nombre de personas! ¡Eso es un ataque! ¡Una otra vez! ¡Eso es un ataque! ¡Eso es un ataque! ¡Eso es un ataque! Con movimientos como eso, no tendrá oportunidad alguna. Si, yo diría que estamos listos para salir. Para llegar a la galería de Adoturgo, tenemos que salir de estas ruñas y atravesar un campo muy ancho que está plagado de golems que te dije. De acuerdo. Para empezar, una puerta. La primera de muchas. La única forma de acceder a la galería es a través del misterioso portal. Cuando hayamos atravesado esa puerta inicial, nos encontraremos en el interior de una enorme cámara. Esa es la parte que más me preocupa. Creo que si hacen, la criatura daedrica está causando todo este jaleo se ha instalado allí, así que prepárate para luchar. No puedo asegurar nada con certeza, pero liberar del mundo una abominación sobrenatural no le da daño a nadie, ¿verdad? Quizás su influencia perdure durante un tiempo, pero los golems deberían volver pronto a la normalidad. ... en marcha. En marcha. ¿Los recompensas de nivel 2 están disponibles? ¿Que recompensas? Un punto de atributo, un punto de habilidad. Reclamar, claro que lo quiero. Coño, ¿que me han dado exactamente? Ah, futuras recompensas. Vale. Vale, entonces tengo que ponerme magia, salud o aguante. A ver, depende de donde lo quiera orientar, ¿no? No, no voy a comprar nada. Mierda, ¿cuál era? ¿A la F? No, la F no era. O sea, no sé qué... ¿Qué botón es ahora el de las habilidades? No lo sé, tío. ¿Con qué botón me subo los habilidades? Ah, por aquí arriba. Personaje de la C. Vale, claro, aquí es que depende de cómo quiero orientarme el personaje, ¿no? A ver, healer siempre suele haber pocos, pero si me experimento en healer a lo mejor la lío un poquito, ¿o qué? ¿Qué me recomendáis, aquellos que sepáis un poco de cómo funciona el juego? Que tenéis un poco más de experiencia, ¿cómo debería orientármelo? ¿Pero qué? No lo sé, ¿eh? En Steam dice que no está en español, está en español. ¿Dónde podría saber que sería salud? Estas son las más altas, como se llama... Me parece que tienes que jugar, ¿no? Tengo que jugar. Entendido pero la verdad. Aquí tengo muchos grupos más altos, pero también quiero jugar a la red de los advancements de la torre de Onetide. Pues no sé si voy a marcha. O a la vez de mucho más ira el tipo de género y me gusta. Esto es todo esto. Pero cuando lo habéis visto, no quiero jugar a la red de base de todos. Yo soy jugador de rango de rango desde el 90, y muchos. Veo, que llevo jugando a la red de base de Files... No entiendo con la red de base en la red. No entiendo con la red de base de base. de magia pueden lanzar, se recupera con el tiempo, la velocidad de recuperación aumenta cuando no hay combate, los taques pesados o cargados por completo, que se realizan con un bastón, también restauran magia, termina la cantidad de daño que puede recibir en combate, la cantidad máxima de curación que puede recibir, la salud se recupera con el tiempo, la velocidad de recuperación aumenta cuando no hay combate, determina cuántas habilidades de aguante pueden lanzar, así como con qué frecuencia, sprintar, golpear, ir toadillas, esquivar rodando y liberarte, el aguante recupera con el tiempo, la velocidad de recuperación aumenta, taques pesados cargados o por completo que realizan cuerpo a cuerpo o con arcos, también restauran aguante, siempre suelen meterse todos los puntos en uno de los tres, en lo que te enfoques, me arriesgo y me hago en plan tanque, venga, vamos a hacer en plan tanque, ¿no? ¿o qué? Vale, ¿cómo le doy a aceptar? No lo veo. No lo veo, asignar puntos, un punto de salud, luego se puede retalentar, no lo sé, las líneas de habilidades te permiten personalizar el estilo de combate a tu gusto, puedes seleccionar habilidades, vale, no tengo habilidades, solo me puedo poner esto, no tengo habilidades, ục, estás en planos, haremos hecho, sin sonido, tubos, incluso, no tengo habilidades, no tengo habilidades, solo tuve a tener cuidado, siempre suelen a la verdad, no tengo habilidades, ya no, ni se tuve a tratar, no tengo habilidades, solo tuve a enterrar algo, no tengo habilidades, no tengo habilidades, yo te he hecho, no tengo habilidades, como las tres dos en el tiempo, y te lo dejo estoy preparado. Ya, haz esto para que puedas poder llevarle a tu lunes, que no puedes venir a tu habilidades, ¡Esto es una visión! Este uno te ha unedido de vuelta. Seleccionas tus recompensas, mi amigo. Esta es la que recomienda que compren una crate de la ventana. Adiós, mi buen amigo. Mezco, si maldita la culpa... O bien... Una vez... Si, no se va a hacer caer. Que 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 no se va a tener la caer. Es que no se va a hacer caer. Un atrapado más fácil, oye... ¿Puedo usarla con el agua limpia y la ganzúa? ¿Eso es el coleccionable adquirido? 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 ¿Eso es? ¿Eso es el coleccionable adquirido? ¿Eso es el coleccionable adquirido de una regla? Es uno de los golems malos. Deben que quiero salir a lo pasito. ¿Niérdese que no se usara? ¡Hasta la próxima vez! Golpes perforantes, simple ceremonial o fuego solar, pero me he cogido punción. Ah, pero golpes perforantes no puedo, ¿no? Ah, sí, podía haberlo hecho. Pero usan magia, claro, es clase de magia. Ah, vale, ya me aparece. Si es cuando tengo un enemigo cerca. No, no quiero hablar contigo. No puedo saquearlo. Ceniza, receta, tónico de ginkgo. ¿Y aquí qué hay? Aquí es por dónde tengo que ir. Esto me lo ha cargado porque me apetecía. ¡Hostia, ganzuas! ¿En serio puedo registrar todo como si fuera un Elder Scroll normal, pero esto es enfermizo, ¿no? Hey, 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 ¿cómo va esto? ¡No me olvido! ¡No me olvido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡No! Ya tengo que tomar una caja de connuacos. Este es el mismo enemigo. No, no, no. Ahora, ¿qué tiene el enemigo? Tengo que tomar una caja de... ¡No! No, 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 ¡no! ¿Qué pasa? ¡No! 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 Se me ha ido la olla, he empezado a coger cosas y realmente no me he hecho nada. Esto es peor que lo que llevo. No hay líneas de habilidades, armadura ligera, esto está bien. Tiro esto de viajeros... ¡Pero que lo llevamos! No, pero no lo haces. No, por supuesto, la coraza es mejor. Esto es mejor. Esto es mejor. Esto es mejor. Esto es mejor. Vale, Grebas. Coño, sí, sí. Armadura pesada, ¿ves? Ahora empezamos a entendernos. Todo esto lo tiro. Que luego es dinero, ¿no? Para lo que vale, me suda las pelotas. El bastón este lo tiro también. La puerta de viajero, también. Vale, pero entonces me faltan... Aquí hay guanteletes. Vale, esto es mejor, claro. Esto es mucho mejor. ¿Cómo se escucha el volumen de la música? ¿Lo escucháis bien? ¿Lo subo? ¡Buah! Estoy mamadísimo, loco. Estoy mamadísimo, ya. Ahora sí que parezco... Parezco ahí todo guapo. No, cenizas, no. No, cenizas son mías. No sé por qué, pero son mías. Ahora sí, chaval. Eh... Y... Me voy así, ¿no? ¿O qué? Tengo un poco más. Me voy a ambientar hasta el máximo. Puedo subir el de la música. Es que tampoco hay música aquí dentro, creo. Espérate que tabulo. Y lo subo un poco más por otro lado. Lo malo es que voy a tener que bajar el de la música. No, no, pero... Si no, me voy a estar en un lugar muy grande. Pero... No, no. Aquí te puedo volver loco, ¿no? Puedo subir cosas. Me puedo sentar. Bueno, y así acabo mi vida aventurero, amigos. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Se pueden hacer más grandes los textos! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Será! ¡No! Bien, el último de la galería de Keyrite debería estar a la izquierda de aquí. ¡Vamos a salir! ¡Vamos! Más bloqueo, más bloqueo, para ganar la redundancia de lo que te digo. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Nabloças en ролí extrapolability! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡UUGH!!! Una sauce en"... ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡UHH!!! En la zona del mapa... Oh, guapo, guapo. Zona del inicio, ¿no? Habrán cosas por aquí de campamentos y cosillas? ¿Esto que eres? Muere. No mueres. O te mato a ti. No sé. ¡Pero, si! ¡Pero, si! ¡Pero, si! ¿Aquí estás aquí? ¿Aquí estás aquí? Ya veo que te lo supongo! ¿Dónde está algún lugar? ¿Dónde? No necesito saber qué. Es fácil. ¿Dónde está algún lugar? Sí, es muy difícil... ¿Dónde está algún lugar? ¿Dónde están los logros? ¿Aquí? ¿Aquí está el lugar? ¿Pero qué es esto de antigüedades? ¡Logros! ¡Wow! ¡52.270 puntos de logros! ¡Pero qué coño es esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Mazmorras en veterano! ¡Jugador contra jugador! ¡Artesanía! ¡Buah, buah, buah! ¡Lo que me faltaba! ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío! Voy a subir un poco más el volumen. ¡No es suficiente! Y lo voy a bajar por otro lado, ¿vale? ¡Dame un momento! Pero dejamos más por aquí. Pero subí bastante más por otro sitio. Lo bajamos un poco también. Las cinemáticas también para que no nos asusten. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Lo que no sé si al final te sobra para tenerlo todo puesto. Mira, aquí me va subiendo. Más lo uso, la barra de habilidad va subiendo. Está bien. Venga, va. Me voy a poner esta. Determinación, un punto. ¿Para qué me hacen para tener más armadura todavía? La siguiente mejora que me podría poner tengo que subir armadura pesada a nivel 10. ¡Hostias! Vale, me gusta. Me gusta. Está bien. Está guay. Está de puta madre. ¿Por aquí puedo entrar? No creo, ¿no? Me deja, pero no me deja. Está como chapado de momento. A ver, vamos a avanzar en la historia un poco. Golpes perforantes es muy buena. Luego me la pongo. Pero ten en cuenta que quiero ser con esto tanque, ¿eh? Pero range para mi, ¿no? Ya. No, no. No. La gallería de cl hemisphere está aquí. Vamos a irlo dentro. No. ¿Es verdad que en nivel máximo, aparte del personaje, hay cuatro mil niveles extra de parangón o de leyenda que se comparten entre todas las cuentas de personaje? ¿Son cuatro mil de verdad? ¿O eso es alguien que se ha tirado...? Lo he leído de alguien random, ¿eh? ¿Es verdad? ¡No, no, no! ¡Pero entonces es el juego en el que puedes perder tu vida, ¿no? Es lo que me estáis diciendo. Es interesante. Antes tenías una familia, casa, y... Bueno, ahora también, pero en un juego. ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos! Bueno, esto es obsesante. ¿Por los huesos de Jeffrey? Bueno, por supuesto. No vamos a ir a Londres. 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 El Shard está ahí. ¡No vamos a ir a Londres! 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 Ahí está! ¡Está! ¡La ropa! ¡Ja se para el lado! ¡Sамeguadamente! No, 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 no. ¿Qué? ¿Puedes absorber la energía de ese chard? Increíble. No es lo que pensaba, pero no puedes trabajar con esto. Vamos a volver a la puerta. No, 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 no. El mapa del mundo es una locura. ¿Lo puedo ver desde aquí? Espero que no. ¡Aaah! 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 ¡Esto es el símbolo de Morrowind! ¡Las tierras muertas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira el invocador! ¡Bueno, el mago! ¡Cómo mola el mago, eh! ¡Sin que te vengan ahí ya los reventándolos! ¡Tiene que haber siempre un tanque! ¡Un cangrejo! ¡Recolector de piel limpia! ¡Si es que es la puta élite! ¡No lo digas! ¡El willarm! ¡Aaah! 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 ¡Oremen! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Para una vez! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al Flamido! ¡Bien! 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 Te invito a recordar lo que hemos practicado antes de hacer el juego en español. ¡Aquí está el juego en español! ¡Pues acabamos de comenzar y ya estamos flipando un poquito! A ver que es el primer jefazo y es para ir en solitario, así que... ¡Vamos! ¡Aquí está! 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 ¡No lo hiciste! Espero que la galería no se hagan demasiado mal. ¡Sigue! No frutas... ¡Aquí está! ¡Eso no vale nada! ¡Lo tiramos! Anillos de peltre… ¡No es para nada, ni vale nada! ¡Pues lo tiro! De destruir. Panteletos de hierro... Espera, como son los míos. Estos son un poco mejores... Me los quedo... A lo mejor los destruyo y luego los puedo convertir en materiales. No lo había pensado... Me los quedo. ¿Eso es un punto de skill? ¿Eso es un punto de skill? Big Wolf quiere ser tu amigo. Venga, Big. Acepto tu amistad. Pero no te acostumbres, ¿eh? ¿El que es un punto de habilidad? ¿Daniel? Soy todo ojos. Oídos no, porque no me hablas. Si no, estaría loco. Jajaja. No van a hacer lo mismo con Star Wolf porque no juega nadie, Edu. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Si no, sería perdible. Porque supongo que ahora que te vayas de aquí ya no puedes volver. O sea, tengo que estar atento a unas supuestas piedras y hay un addon que lo que hace es marcármelas en el mapa para convertirme en un Chinofarmer de piedras. Está bien, me gusta. Me convenciste. Por todas las estrellas. Vea la columna central. No tenía ni idea de que era conceder algo así. Vamos a ver más. Esones. Vengan por la caja de Food��고. Ya tienes hecho el derecho a las futuras o tuya Esta es la clave de la galería, pero es algo opcional. Esta es la clave de la galería. Ahora veo por qué nunca hemos conseguido desplazar las puertas. El poder de la galería está en la expansión actual. Con las puertas de la galería, estas puertas pueden finalmente abrir. No, no todas las puertas de la galería al principio. La pregunta para ti, supongo, es a la expansión actual. ¿Puedes creer esto? Solo mirad a tu alrededor. En esta galería de Adoturgo ha cobrado vida, y por fin comprendo por qué. Son tiempos oscuros para Tamriel. La guerra solo a Cyrodiil. Los príncipes de Aedricos conspiran. Los dragones sobrevuelan los cielos de Ellesweir. La segunda era necesita un salvador. Creo que la galería o quizás incluso la mismísima torre de Damantina te ha elegido a ti. La galería de Adoturgo abrió las puertas a cada rincón de Tamriel. La decisión es tuya, pero vayas donde vayas estoy segura de que te aguardan aventuras. Que las estrellas te protejan. Misión completada. Bueno, ¿ya has decidido a dónde ir? ¿Qué región del mundo te gustaría visitar? No todo el mundo se puede pasar por ahí. Es un poco decepcionante. Pero todas las alianzas de Tamriel se disputan el control de Cyrodiil. ¿Te interesa el destino del pacto, de la alianza o del dominio? Tres grandes alianzas que suponan el control de la frontera. No te culpo. Las amenazas de Tamriel han crecido por todas partes con mala hierba. Que prefieres pasar un rato con mis hermanos elfos, con los que agita Eleswair o con los hombres del norte y el sur. Según nuestros espías, la tierra de los hombres está en una situación horrible. Unos disidentes imperiales ocupan el trono. Y los dragones emergen de los salones del coloso, quemándolo todo a su paso. Si esa aventura lo que buscas allí, allí la encontrarás. Si es aventura que buscas allí, encontrarás allí. ¿Es ellos? ¿Es tu alianza? No, 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 no. Ok. Y ahora, no sé si. Espera, que puede pasar un rato. ¿Podemos ver algo de tres? Si la nuestra está cuando a la humanidad no esté muerta. Ojo... Ahora... ¿Vale? Vamos a terminar. Vale... No... No, no, no. Vamos a abrirlo. El arco, bastón, ganzúas, grebas... Es una gema del alma que se utiliza para convivruy a los jugadores y compañeros. Vale, esto me lo equipo... Grevas élficas... Eh... Esto no me interesa ahora mismo, pero bueno, se queda por ahí. Eh... ¿Cómo me voy... a la expansión actual? El Esquire... Bosque Negro... Isla de Estivalia... Skyrim Occidental... Paramo de Braden... Roca Desolada... Corral de Kenarty... Estros Mkai... Isla Alta... ¿Sabes lo bueno del juego actualmente? Que puedes empezar donde tú quieras. Todo tiene autolevel, con lo que puedes empezar donde te dé la gana. Y... Eso es la polla. Vamos a la Isla Alta. Esta puerta lleva a la Isla Alta, el archipiélago de Sistres. Nuestros espían creen que los líderes de las Grandes Alianzas se reunirán allí para una conferencia de paz. Pero esto traerá las posibles conspiraciones que podrían causar aún más estragos en Tanriel. A menos que los detengas. ¡Vamos! La Isla Alta... La Isla Alta se siente tan tranquila la mayoría de la vez. Por eso me gusta aquí. Arrestaré de todo el caos de las Grandes Alianzas. La temperatura de las Islas es bastante única. Se facilita todo tipo de cosas extrañas y hermosas. La Isla Alta... 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 Una aspectsiva... La Isla Alta... La Isla Alta... Tu sines... Pa' comptar lasillionrelas... Tu sines... ogió el avance. ¿Toma? Es un guapo del final. Vale... Lo suyo es que me pongo la montura ahora, ¿no? O que? ¿Me regalaban una? Antes he visto una pequeña colección. No puede dar Historias de todos. ¿Que nombre le ponemos? ¿Que nombre le ponemos? ¿Cómo lo invoco? El Chocobo Recién llegado, Isla Alta es un buen lugar para ganar oro como un aventurero. Siempre y cuando tenga los contactos adecuados. Me llamo Jackar. Mi cliente necesita a alguien como tu. Un desconocido, por así decirlo. Valdale la pena hacerte amigo de ella. Gracias, Lady Arabelle. Vale, ha sido hablar de ella, es una celebre investigadora y autora, y también diplomática, que es por lo que estás aquí. Va y viene por encima de mi estación, pero tengo una deuda con ella que estoy intentando pagar. Tal vez puedas ayudarme. ¿Qué gano yo? Un buen pellizco de oro, probablemente. Lady Arabelle trabaja por uno de los nobles más ricos de todo tan río, Lord Bacaro Valoro. Es un valedor de una importante conferencia que es la isla, pero hay un problema. Confía en mí, la recompensa valdrá la pena. Lady Arabelle agradecerá la perspectiva de alguien de fuera. Está en los muelles de Bahía de Gonfalon, con Lord Bacaro, por si quieres presentarte. El problema que he mencionado tiene que ver con la desaparición de unos barcos. Bueno, dile que Jackar te envía. Vale, le pregunto por la deuda. Es una larga historia. Tiene que ver con varias doncellas, algunos príncipes y un canalla durador que le robó el corazón, entonces las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto. Por fortuna, Lady Arabelle ha decidido hacerse responsable de mi buen comportamiento y ahora estoy en deuda con ella. Ok. ¿Te puedo matar? No. ¿El herrero te sirve toda armor para desmontar, aprender recetas y tus cosméticos? Vale, ok, perfecto. Guau, pero esto es grande de pelotas, chaval. Va a salir algo... Ah, vale, mariposas. A mí. ¿Puedo hacer el imbécil por aquí? No. Ah, vale, sí, sí puedo. Uh, uh, uh. Ha, vale, mucho. A ya... Si speaksura el imbécil por aquí jrano. ¿Puedo subir el哦? ¿Estás jugando? ¿Este es la viajota? ¡Oh! ¡Pero que te lo sigo! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 He visto los saltos del huevo, ¿verdad? O de cualquier juego de este estilo. Ten en cuenta que esto es un M.O. Todos estos son players, ¿eh? Yo quiero mi montura, tío. ¿Esto qué es? Ah, que esto es una ciudad. No, no puedo, pero no puedo... ¿Qué es? ¡Eres un fugitivo buscado por la justicia! ¡Pero, tío, que soy un temprano! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era mentira! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡No pasa nada, amigo! ¡Tranquilo! ¡A ver cómo quito la espada! ¡Guarda! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Guarda! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Roma! ¡Cutira! ¡Es un violento! ¡Y ap Bak-Teen civil! ¡Estoy preparado, que yofica la ley de la ley! Uy. Ha! Si, tu nombre es íntegro. ¿Eso es? No puedo creer que te tomaste todo el negocio. ¡Hey! ¿Dónde está tu prueba? Solo porque... ¡Hola! 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 Mejor que la de la tibia se despegue a un almacenamiento de ingredientes atípicos, ¿te importa que te ofrezca un saludo? Mi partner y yo somos proveedores y creadores de bebidas de calidad. El mapa de Cielgrem le gusta más beber que crear, pero... Necesitamos tres ingredientes para crear el otro delito. Y el Hildgrim no es en el estado de la cual se da. El saludo necesita un desastre. ¡Hola! Estos lugares deberían tener los ingredientes. ¡Bien, hermano! ¡Oh! ¿Dónde están? Están un poco lejos, ¿no? Eh, ¿cómo sé quién me da una misión random y quién no? A ver, ¿yo dónde estoy? ¿Yo quién soy? ¿Soy este? No, no soy esto. Soy esto. Tampoco. Soy esto. Vale, eso tiene sentido. No me marca dónde hay una misión en sí misma. Marca mercaderes, talleres, viajes... Salón de juegos... Ah, mira, tenía que ir aquí. Comerciante de gremios... Vale, eso es el viaje. Vale, dinero. No quiero. ¿Puedo marcar? Vale, no lo tenía marcado y ahora sí. Ah, vale. ¿Las profesiones tengo que aprenderlas? ¿Tengo que pagar? Como si fuera WOW. ¿Hay un máximo de profesiones? ¿Puedo hacerlo todo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Es unaowa de las hermanas? ¿Puedo hacerlo? ¡Anaz! ¡Ha! Puedes aprenderlo todo sin problema, de lujo. ¡Ay, que me he ido por ahí! ¡Toco, toco, toco, toco! ¡Ojo! ¡Oh, aquí ha subido de nivel! ¡No! ¡Está atrás! ¡Ah, no! ¡Está aquí dentro! ¡Vale! Espérate, lo he perdido. Espérate, lo he perdido... ¡No! ¿Estas son misiónes? Tengo sus marcas en el mapa que parecen misiones secundarias. Es que me salen marcas en el mapa, hasta que aparecen misiones secundarias. ¿Qué es el gremio perfecto para ti? Llamamiento a todos los aventureros, mercenarios, lanzadores de hechizos y rufianes. ¿Necesitas compañeros para vuestras aventuras? ¿Tenéis ganas de sentir esa camadería que solo nace gracias a las hazañas más temerarias? Pues a lo mejor es hora de que os unáis a un gremio. Hablad con el heraldo del clan Amsad si queréis ver el listado. ¿Y eso dónde está? ¿Vale? ¿Elegir una de las compras de este gremio? Vale, eso es lo que se ha hecho. ¿De acuerdo? ¿Seguemos mujeres de la hènda de la Gibraltar? Vea la gremio. ¡Vamos! ¿Ahora es el ataque del tanque? ¿Ahora es el maldito? ¿Ahora es el early-tron? ¿Ahora sí? No. ¿Ahora es el primer tanque? Es el último tanque. ¿Ahora se ha preparado el tanque y yo? ¿A la práctica de una tarea de los enemigos? Se duele muy bien, pero esto no va a haber nada más. ¡Que nada más lo que hacen! ¡No me ha caído con el gran marco! Estoy seguro de que voy a caer con cada arma de golpe de golpe. ¡Que lucha! ¡Eso es malo! ¡Colo! ¡No! ¡No puedo meterse al pez de golpe! ¡Dónde está! ¡Si! ¡No puedo limitar! ¡Pero es la hecha! ¡No puedo llegar a la之 corrosiva! ¡ Negro! Quiero decir que me he malo el mismo. Yo no he malo. No creo que me he malo el mismo. Quiero decir que le he malo que yo quiero. ¡Adiós! Creo que estoy bien. No me puedo creer que me lo que digo. Pensaba que usaba más, perfecto. A ver, desenfunda. La próxima vez estoy en el... Bienvenido a nuestro hogar. Soy... los luchadores. Deberías considerar unirte. Tenemos un nuevo Gilmar. Esa será el de magos. Bienvenido. ¿Estás aquí? Bienvenido a Arthur. ¡Excelente! Sé que todos serán grabados juntos. ¡Excelente! ¡Ah! ¡Ah! Entramos a nuestros miembros con técnicas especiales, y los superiores siempre buscan miembros motivados. ¿Vale? Entonces, déjame ser la primera. Efectivamente, welcome. Bienvenido. Bienvenido. Sí, sí, sí. No me cuentes tu vida. ¡Excelente! Así que no... Vale, entonces, hago así y tengo el gremio de magos también. Ole. Ole, amigo. logro desbloqueado socio del gremio de luchadores espera, ¿me quito vida? si, me quito vida no pasa nada a ver, ¿cuál es tu clan? cuéntame más sobre el listado de gremios ah, bueno, nada más vale, ok ah, vale, esto es gremio normal, ¿no? hombre, no sé si tendré algún colega que se va a crear algún gremio o algo, ¿no? no tengo ni idea ya lo miraré ¿has tenido la oportunidad de revisar? ¡Mierda! este es bastante limpio básicamente esto es para que te unas y es una misión de introducción, básicamente pero bueno, que sí, que es un clan bueno, no sé si todo lo que pasa no, no sé si todo lo que pasa no, no sé si todo lo que pasa si te da un poco usas ¿quien? no, no se lo que pasa ¿Puedo ver? No puedo. Los doctores están mirando a tu cargo, señora Arabella. Saben que es precioso. Si hubo un estorbo fuera de la costa, tal vez se deslizó los barrios. Perdóname si... La señora Arabella no es de nada. Oh, sí. Tengo un buen ojo para el talento, querido, y a ti prácticamente te rezuma por los poros. Soy Lady Arabelle de Berk. Si buscas trabajo bien remunerado, tengo una proposición que hacerte con la que ganarás mucho dinero. Nada sordido, querido. Espero que pronto estemos demasiado ocupados con parajuecitos románticos. Tenía que llegar a un cargamento muy valioso con la marea matutina, pero jamás ocurrió. Necesito a alguien que no sea conocido en la isla para que sean mis ojos y mis oídos. Aunque las historias de mis hazañas acreditan todos mis talentos, no puedo estar más en un sitio a la vez. Me sería útil que una cara nueva se mezclase con los lugareños, que averiguase si alguien sabe algo sobre mis tres barcos desaparecidos. La conferencia de Lord Baccaro no puede celebrar sin ese cargamento. Te diré lo que necesito que hagas. Comprueba la posada, el faro y los... Vale, esto es una forma de introducirme para que explore un poco la ciudad, ¿no? A ver si alguien conoce o vio algo. Entonces, encontréme fuera de la casa. Soy un supervisor portuario, no un maldito mago. ¿Qué espera Lady Arabel que haga si su barco nunca llegara a los muelles? No parece que te preocupen demasiado. ¿Debería preocuparme? Lady Arabel sospecha de algún juego sucio, pero no en mis muelles. De ninguna manera. Maía de Gonfalón no es un lugar seguro. Eso todo el mundo lo sabe. Los problemas vienen del continente, no de aquí. Pero claro, las aguas del noroeste pueden ser traicioneras. ¿En qué sentido? Cuando más te acercas a Menos, más de impredecible se vuelven las corrientes, y las tormentas afrontan constantemente a la costa. Eso se invencionan los piratas elfos del mar. Un buen capitán sabe esas cosas. Nada de eso impediría que los barcos de Lady Arabel llegaran a muerto. Menciono una tormenta muy fuerte. Como ya te he dicho, las tormentas cerca de Menos no son tan inusuales. Les dudo que los barcos que estamos esperando hayan navegado tan al norte. Por si acaso, he enviado a gente a buscar señales de los restos en los Bajíos, pero en realidad no espero que encuentres nada. Vale. Un visitante, u otro socio de Lady Arabel. De cualquier forma, bienvenido a nuestra isla. Bacaro Maloro, fundador de la sociedad inquebrantable a tus servicios. Espero que la isla alta sea tranquila y provechosa. ¿Has mencionado una tormenta? Hubo una tormenta repentina con una intensidad inusual. Se fue tan rápido como surgió. Observé que se desplazó hacia el noreste. Cuando unas nubes oscuras llenaron esa parte del horizonte. Quizás nuestros barcos se retrasaron por los vientos cambiantes o decidieron esperar a que pasara la tormenta. Eh... Vale. Ah, no me ha dicho lo que yo buscaba. Pues yo pensaba que sí. Vale, aquí tienen de especial los barcos. Vas a decir que el cargamento que llega de esos barcos es vital para la conferencia. ¿Y no comparten las preocupaciones de Lady Arabel? Por supuesto que sí. Pero aprendí hace mucho a tener paciente cuando se trata de tales asuntos. No todos los contratiempos son una conspiración y no todos los retrasos son obras de una secta da ética. Y no todos los retrasos son un acto. Pero yo creo que sí. Porque si no, no tendríamos juego. Pero yo creo que sí. Porque si no, no tendríamos juego. Es un juego que te puede ahorrar mucho dinero en comprarte juegos. Básicamente, porque acabas tan enganchado que no juegas a nada más. Y eso no es algo malo. O sea, si te lo pasas bien, no es malo. Si no te lo pasas bien, ahí es donde entraríamos en que haces jugando algo que no te apetece jugar, ¿no? Oh... Hola, ahí. Yo soy Rigord. A veces me llamo. Eso es lo que Kioran te ha dicho. He ido con los delegados de Anil. He estado pensando muy difícil. Y eso suena. Pero debemos empezar con los ancianos. Son delegados, también. Tanilin es una hermana muy importante para el Maldemir. Ah... Debo pensar de nuevo. No. Rigord lleva una hermosa expedición de la cultura nord... ¡Sí! ¡Sí! Un día, Rigord. Una misión más, simplemente. Tengo que tener cuidado, porque aquí se podrá robar y liar la parda, igual que en el Skyrim y tal. Tengo que tener cuidado porque aquí se podrá robar y liar la parda, igual que en el Skyrim y tal. Tengo que tomar miedo a ver a ver que aquí el Skyrim y el Skyrim y yo y el Skyrim y yo también... Tienes un gran error, que es muy afuera. Tienes un gran error... Tienes un gran error. No hay ningún error. Tienes un gran error, según hayiva que ver si el Skyrim y yo... Tienes un gran error. Tienes un gran error. Cuento lo que te lo haria. Lo que no tengo que conseguir por el Skyrim y lo que tengo que hacer con este nuevo juego... Si yo te tengo que tener cuidado para abrigar. Bueno, ¿vaya? Tu debo ver la hora de ver si quiero ver? ¡Pero no me han visto! ¡Que locura de juego, tío! ¡Que locura! ¿Qué tal, mentalista? ¿Qué tal va el juego de momento? Me parece la polla, pero tanto que es aberrante, tío. O sea... Entre esto y los Stark ya... Y bueno, y hacer directos y tal. Mi novia me va a odiar. Caballeros ladrones que asaltan a los viajeros. ¿Ha sido acerca de los barcos que han desaparecido? Vale, no, no sea buena mierda. Un centro que ha desaparecido. Ah, vale, prestate la misión secundaria esa. ¿Nord? No estoy tan preocupada por lo que ha dejado aquí. Estoy preocupada, como dije, comieron y bebieron toda la noche en una habitación privada. Cuando noté que estaba demasiado quieto. Ah, estoy buscando información sobre tres barcos que han desaparecido. ¡Oh, en inglés! Los barcos que no han llegado todavía no son nuestros propios. Son unos bandidos pretenciosos con buenas armas y que no van a reclutar a los pobres para ayudar a la causa. Ahora se dedican a asaltar caravanas con la escucha de luchar por la justicia. Ahora los caravantes van a aclarar a Malkin. ¿Es algo nuevo, newcomer? ¿Qué, espectáculo? ¿Qué, espectáculo? ¡Soy en la misión, mejor! ¡Muy bien! ¡Bien! O sea, Tánneel no se ven de tener divertido, para ver que lo he comprado. ¡Oh, claro! ¡Eso es una de las cosas! ¡Eso es una buena misión! Muy bien. Más, veis... He sido muy muy bueno que la gente que le estaba pensando... Y yo pensé que le hubiera algo más rápido para llamar a ella de... Podríamos haber estado discutiendo sobre dónde obtener la mejor carne. Creo que Tanilin está en el Manor de Steadfast, o un poco fuera de la ciudad. ¿Quién no hubiera querido una... Tienes una mirada sobre ti. Alguna especie de calidad que es rara para ti. Y me interesa, nunca me equivoco en estas cosas. Mira, las habitaciones limpias son solo malas para negociar. El upkeep... Necesito a alguien para mejorar la reputación de mis propiedades. Un tipo de héroe que... Sí, bien, detalles. Puedo ver cómo esto puede ser un poco sketchy, pero no te preocupes. No te preocupes. Solo necesito a alguien para frescar mi imagen. ¡Oh, claro! ¿Entonces dentro de la legalidad puedo hacer lo que quiera con este sitio? Y dice, oh, por supuesto. Vale, acepto tu oferta. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Aquí están las escrituras y la llave de tu habitación. Me dicen que necesito un poco de popularidad. Y que me da una habitación para ganar popularidad de que aquí hay un famoso aventurero. Pero, hey, espero que haya una habitación propia. ¿Vale? Tengo una habitación propia. ¡Oh, sí! ¿La puedo decorar y todo? ¿Qué dices? ¿No? Sí, ¿no? Luego puedo tener una casa también y no solo una habitación. ¿O qué? Porque una habitación es un poco potré, ¿no? Puedo tener una casa entera. Como en el Skyrim. ¡Aizo el từch! Te dejo la Angela. Te puedo comprar casa de verdad. Logro desbloqueado. Inquilín o permanente. ¿A questo fight? F5. Selecciona el telcito mueble. ¿Qué telcito muebles? ¡Tu del conoce hacia el otroums! ¡Golos! ¡Que asalece! ¡Ah! ¡Mira mi araña! ¿¡Que asalece a su piedra?! ¡Oh! ¡Que asalece! ¡Que asalece! Si veo un intruso, le revientas la boca. ¡Golos! ¡Que asalece! ...Que se vea un antiguo entero... No tienes espacio para objetos de categoría especiales en esta casa. No puedo poner objetos especiales. No puedo guardar objetos especiales. No puedo guardar objetos especiales. A ver si prefiero la Montuse, no puedo guardar objetos. Si fuera una casa más grande, no puedo. Si fuera una casa más grande, sí que puedo. Un gatete de combate. Una cría de grifos... Si, ¿quién ha sido esta cara? No sed, seguramente. No, fue aquí. Si después, ¿quién fue esta cara? ¿Quieres que conté el detalle de esta cara? ¡Aquí! ¡Gracias! No lo tengo en tu biblioteca, lo puedo destruir, ¿no? Bueno, es igual, lo dejo desde el momento ahí. Tienes teleport, ¿y cómo funciona? ¿A qué botón tengo que darle? Desde el mapa. Viajar al exterior o al interior. Oh, ni tan mal. Y esto es una casa que me puedo comprar, ¿no? No, 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 no. Dejame ver la casa que supuestamente te puedes comprar. Si no, no, no! ¿No, no? No, no, no. No, 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 no. y yo me pongo a dar vueltas en la ciudad. No me voy a poder comprar la casa, ¿no? Pero a verla. Fortaleza del Alto Sagrado. Wow, suena súper hardcore esto, ¿no? El juego sale el 21 en consolas. El 21. La puta, y puedes decorar todo lo que quieras de esto. Pero te craftean los muebles, ¿o cómo? ¿O cómo funciona? No me jodas, tío, que me puedo volver loco yo aquí, ¿eh? Esto, como lo ve a mi novia, se engancha también. Pero claro, tendría que salir en Xbox. Cuando salga para Xbox, yo creo que se engancha. No se ha pasado a veces el Skyrim ya, ni nada, ¿sabes? ¡Ese es Strato! Muchas gracias por esos 1900 pesos chilenos. Gracias por recordarme que hoy salía el parche. ¿De dónde va? Pero eso es enorme, loco. No me jodas, tengo azotea. Esto no lo tengo comprado, ¿eh? Esto se puede comprar. ¡Ja! ¡Qué guapo! Aunque bueno, la azotea es poco útil. Me la he imaginado de otra forma. ¿Te los puedes fabricar o lotear? ¡Hostia! O sea, en Dungeons y tal. Opciones de compra, F5. Esta casa no está a la venta actualmente, claro, porque tengo que hacer misiónzicas o algo. Ser el puto amo del universo. No se puede jugar desde Steam Deck. ¿Y lo tienes en Steam? Supongo que sí, claro. Yo no lo tengo en Steam. Yo lo tengo en el cliente de Bethesda. Bueno, cliente de Bethesda. En el cliente propio del juego, vaya. A ver, vamos a continuar con la misión. Explora el faro. ¿El faro dónde está? El faro está aquí. Ok. Y luego está esto. Vale. Ese es tan... Buah, pero... Nos vamos a volver locos estos días jugando por la plataforma volada, ¿eh? Dame, que lo sepáis. Y haciendo Dungeons, haciendo cosas, de todo. A quien quiera jugar conmigo, no, 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 no... Yo no tengo ningún problema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. ¡Gracias, después! ¡Aquí está! el parate no amigo? o que? no, nunca. ¿Puedo mejorar el desastre? Siempre. ¡Gracias! ¡Eso es mejor que lo que llevo! ¡Adenar, espadas y escudas! ¡Adenar, espadas y escudo! No puedo abrirla, no puedo abrirla, se va a parar con la ventana, no puedo abrirla. ¿En esta block pagas una vez al día y puedes mejorar tres cosas una de ellas en la velocidad, otra de dos no recuerdo? Claro, pero si pagas una vez al día, eso tienes que asegurarte de que le vas a dar caña, ¿no? No, mala esta habilidad, ¿eh? Es el gremio de luchadores, me ha actualizado algo, abajo a la derecha, pero no sé el que es. A ver... el siguiente punto estaba aquí. Vamos, padre, ya. Vamos, padre. Vamos, padre. Vamos, padre. Vamos. Vamos, padre. 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 Están por culado. Mira, un cofre. Vamos a ver como va. Le doy a los dos, por favor. Vale, va mucho de posicionamiento esto, por lo que estoy viendo. Posicionamiento, bloqueo... ¡Está bien! Me gusta. Mira, las dos para cocinar. Habráis cocina. Yo no tengo recetas. Ah, bueno, las recetas tengo que ir aprendiéndolas, ¿no? Esto que me han dado por aquí. Eh, perdón. No. Receta. Vale, 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 vale. No les había dado. Pensaba que, bueno, que con tenerla encima valdría, pero veo que no. Vale, cofre. Abrir simple. Tengo tiempo. Vale. No, 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 no. No, 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 no. El jueguista. Aumenta la experiencia ganada en la línea de habilidades a dos manos a 15%. Bien, elegí bien la raza. Quiero ser tanque y me cojo alguien especialista en armas a dos manos. ¿Quién es el puto amo? ¡Yo! ¡Viva! Vale, resistencia a la escarcha. Ahora mismo no me interesa. Vale. Habráis de fabricar. Siguiente. Hostia, tengo que invertir puntos de habilidad también en las profesiones. Hostia, sin puntos de nivel encima, ¿eh? ¡Ah! Vale, está bien, está bien. Me gusta. ¡Oh! He desbloqueado a delincuencia. ¿Por qué? Porque he pegado a alguien por la calle. Porque recordar que GTA es más realista que Shenmue, porque es más realista pegar a alguien que hablar con él. No podía hablar con él en el PC, pero podía pegarle. Ergo es más realista. Ocultación mejorada. No me interesa. Bueno, ahora mismo no, al menos. ¿De qué es esto? No hay nada de nada. Arrojas tu lanza contra un enemigo. A ver, habilidades y distancias siempre es importante, pero esto empuja. Con lo cual, no lo veo tan útil ahora mismo. A lo mejor una de Heal Ahora mismo no lo necesito Pero a lo mejor luego sí, ¿sabes? A lo mejor luego sí que lo necesito Voy a ponerme una de Heal por si acaso Luego tengo otro punto de habilidad más todavía Y lo pongo en el R Ah, ¿no puedo? Va, pues en el 3 mismo Esta es la única habilidad que va bien para que te quiten menos, ¿no? A fin y a cabo, es la típica habilidad de tanque Pero también tengo las pasivas Fortaleza, reduce el coste de aguante de las habilidades de arma y escudo en un 7 Y reduce el coste de bloquear en un 18 ¿Aumenta la recuperación de salud un 2% por cada pieza de armadura pasada equipada? Establece 108 de magia y aguante cada vez que recibes daño por cada pieza de armadura pesada. Esta es también la de constitución. Me voy a poner un punto en constitución. No, 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 no. Los dos equipados me dan salud, ok, ahí lo coger todo y los equipamos. Entonces me dan mil y pico de salud y justo. Que no es una locura.... pero está bien. Este juego es nuevo, el juego es nuevo. La expansión de Truly Lake, ni en sí misma como 8 o 9 años. ¿Qué tal, Javier? Es un M.O. que tiene mucho tiempo. ¿Me mataré? Vamos a verlo. Anda. ¡Muere! ¡Ay! ¡Que no era broma! No me deja matar a la cría del oso, pero sí al oso, ¿eh? No sé qué es más cruel. Dejar huérfano al oso, o matarlo. A ver, de momento no me quitan tanto. Vale, aunque no lo use, aumenta, ¿eh? A ver cómo es. Toma. Es bastante rápido, ¿eh? ¡Siempre haces de mí, estúpido! ¡Sí hay muerte por caída, ¿eh? Lo que no me he matado. Mantente lejos de Tordraich, forastero. Estas extrañas partículas están por todas partes. Acabo de ver a una compartir una persona en vaca. ¡Mola! ¡No lo sé! Estaba solo intentando cortar la área, alrededor de la torre de la Torda de Wizard, cuando he encontrado esas estrellas... No, no las que nunca he visto. Y yo tomo ese corte casi todos los días. ¡No, no lo sé! Vale. ¿Era una misión random adicional? Bueno, ya la haré. Vamos a la otra. Estoy contentísimo. O sea, no lo he looteado. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? ¡Muere, camión! ¡Tiene barna de vida, pero no me deja matarlo! Que crueldad. Yo solo quería que no sufriera. Ya, ya la pobre cabra pequeña así, ¿no? Venga, vamos a morir. La pobre Osetno no, pero la cabra que le pollen a la cabra. ¡Muere, cabra! El juego es así. Es duro. Por la vida misma. Me voy a matar, ¿eh? ¿Me mato o qué? Venga, si llegamos a 500 likes de golpe, salto para ver qué pasa. Somos más de 500 personas. Solo quedan 61 likes. Si llegamos a 500 likes de golpe, salto a ver qué ocurre. Depende de vosotros. De que mi personaje mire a ver si se puede matar o no. Mira desde esta altura, que es un poco más... ...más mejor, ¿no? Y me cargo a la cabra. Me enamoré de los héroes. Es una pregunta. Eh, ¿no? Tapos lo que yo hacer. Por eso, no lo he sufrido. Olvamos a 15 minutos en la casa. Tienes que unos 6 minutos en la casa de de la Tierra. ¡Pulsa R para revivir una ermita! Revivir donde has muerto es una gema de alma llena. A partir de nivel 6. Yo no seguí daño. 35.000 de daño. Yo soy nivel 6, con lo cual no me gusta ninguna. ¡Ay, no! Me equivoqué de botón. ¡Ah, mira! Me ha mejorado la curación en tirarme contra el suelo. Y, ¡buah! Me ha mejorado un montón de cosas. Soy el puto amo. ¡Muere, conejo! ¡Shh! Ya, pues, ¡mola, el morbo, eh! No sabía si me mataría, la verdad. Yo pensaba que, a lo mejor, me quedaría uno de vida, como pasa en el WoW. Que te quedas a uno de vida, eh. Uy, no. En el WoW te matas. ¿En qué juego te quedas a uno de vida? En el WoW no era. En el WoW te matas también. No me acuerdo qué juego era. No me acuerdo qué juego era... ¡Aaah! Que la caída no te mataba. ¡Simple te quedas a un punto! En el final. En el final, la caída no te mata. Te he quedado un punto. Creo que en el final 14. ¡Ojo, un lobo! ¡Oh, me lo reviento! ¡Oh, ya, payaso! Por provocarme. ¡Ay, que me estoy yendo por donde me he! ¡Ah, bueno, si quería ir por aquí! ¿Me mataré? ¡Ah, si salto bien no me mato! ¡Ay, ay, que tengo poca vida, eh! ¡Que sí que me mato, loco! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No rebotes así, que sorraron! A ver, ¿el cangrejo? ¡Toma, cangrejo! ¡No, no, 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 no! ¡Mineral de hierro! ¡Hostia, ni tan mal, no! ¿Y esto de aquí? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Toma! ¿Cómo que de piel sin Kurti? ¡Pero si es un cangrejo! ¡Cómo que piel! ¡Veis, los caballos corren un montón! ¡Esta gente usa chuchetos! Y si quiero cambiar de caballo, ¿qué pasa? A lo mejor este es mejor, ¿no? ¡Mira, mi caballo espectral! ¡Mala, Max! ¡No te pareces un salvaje! ¡No te pareces un salvaje! ¡Has venido a un lector a los supuestos caballeros que últimamente merodean por aquí, ¿no? ¡Hay tres barcos que jamás llegaron a la bahía de Galón Palona! ¿Has visto algo? No he visto navegar nada por el lago recientemente y hoy no ha aparecido ningún resto. Pero he me estado escondiendo. Esos caballeros ladrones han estado persiguiendo a los rescatistas que nos prometieron a ayudarlos. Estaban reclutando o al menos ofreciendo la oportunidad de conseguir una recompensa. Querían gente dispuesta a transportar lo que llegara a tierra. Varios rescatistas fueron con ellos, aunque yo no lo haría. Lo que encuentro me lo quedo yo. ¿Dónde se lo llevaron? A una cueva en la playa, pero yo evitaría si fuera tú. El viejo Charvel casi pierde la cabeza mientras el meaba por allí. Vale. ¿Por qué decidí jugar este juego? Porque me apetece. ¿Por qué ha salido el traducido? ¿Por qué? ¿Por qué te apetece hacer las cosas que te apetece hacer? Porque te apetece. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Caballero Andrisa, en los próximos días parió un barco y resultarán dañados al acercarse a Isla Alta. Esperamos que los restos se vean arrasados hasta el lago Abain, la costa nordeste de la isla alta o la costa sudeste de Isla Alta. ¡Vamos! Mira, ¿ves cómo aparecen ahora? ¿Dónde va la gente ahí en grupo? ¿Dónde va, loco? La gente tocheta, ¿eh? Te recomendaré poner un par de addons ya, pero ahora mismo no me lo voy a poner en directo. Pues no sé ni cómo se ponen los addons como para pararme a ponerme addons. Espero que para mañana lo pueda tener, pero que mañana no jugaré ya por aquí, jugaré por la plataforma morada. Eso es un hecho, un hecho inescrutable. Voy al otro lado para hacer la otra misión. No, no, es la primera vez que lo juego. Jugué a la beta, la beta en su momento no me gustó. De eso he hablado hace nueve años o diez. Y hoy en día el juego está muy cambiado. En su momento el juego cuando salió era de pago, si no recuerdo mal. Pago sí o sí. O sea, de pago sí o sí me refiero a de... De suscripción mensual. Ahora es opcional. No me parece que no se quita el nivel de una expansión. O sea, creo que no se quita el nivel de la expansión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No es cierto? ¿No se quita el nivel de una expansión? Sí, porque no tiene niveles. El juego, el juego, en el sentido de que no tenéis niveles sí o sí para avanzar. ¡Wooow! ¡Vale aquí, maldita cosa! Cuidado a ti, extranjero. Hay magia maldita aquí. ¿Son pesados? Que no me he fijado. Creo que no. Vale, son pesados. He hecho un templario. Soy tanque. Patrón, pila de libros leídos. Hostia, patrón para fabricarme... Para fabricarme muebles, tío. Carpentería aumentada a rango 2 por leer un libro. De puta madre. ¿Dónde estás, amigo mío? ¿Dónde estás? Se ha prendido automáticamente. ¿Y esa comida? Nada. Patrón. De sastrería. ¿De sastrería? ¿Cómo que sastrería? Mobiliario de tela. Ok. He venido por aquí y no sé ni por qué. Aquí no puedo hacer nada todavía. No sé si las personas de consola tienen crossplay con PC. Yo diría que no. Yo diría que no tiene crossplay, por desgracia. Las personas de consola juegas con gente solo de consola. Y la gente de PC juega solo con gente de PC. De esta zona sí que hay bastante peña ya. ¿Qué tal, Mario? Por la noche suele haber menos gente. A ver, ¿dónde quería ir yo? Para arriba. ¿Y eso se puede picar? No creo, ¿no? No. Ah, pues sí. Ni tan mal. Ni tan mal. Ay, que me han ralentizado. Vale, es por aquí Joder, qué guapa esta parte, macho No es fuego fatuo Ah, no da pena en mi experiencia, si quieres A ver tú Mira, se les ha colado una mala traducción aquí Aquí tienes esos cristales Vale En la mayoría sirven para mantener la magia de Erund Dentro de la pradera Vale, tengo que asegurar la custodia de la pradera ¿Tienes problemas con el peso? Eh, lo tengo casi al máximo Pero no sé cómo se amplía Alguien ha dicho que puedes comprar bolsas Pero no sé dónde es Me veo tirando cosas próximamente Por ahí Acabo de ver a loco minando con su gráfica ¿Cómo? Eso no lo he entendido Está todo traducido, sí Lo que tiene alguna cosa que se han dejado en inglés Alguna cosa muy suelta Pero poca Está en la pared, justo al lado de aquí ¿Me pegará a alguien? ¿Me pegará a alguien? ¿No? ¿Qué tal? ¡Sí! ¿No? A ver A ver Así es Es decir ¿No vas a ir a la espina? Que tal ¿Qué tal? Vale 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 ¡Vamos! 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 Prever, ¿qué es eso tío? ¡Ay, ay, ay! Que me mató! Vamos a aumentar la armadura pesada porque es patata. No hay nada aquí, tío. Pensaba que habría algo, estaba convencido. Supongo que aquí ocurrirá algo cada X tiempo, ¿no? Y ahí porque me sale como si hubiera algo. No puede con esto, Mario. No puede. Con esto es imposible. Y es que esto se ve mejor que el Sonic nuevo y es un M.O. encima. Es imposible. Son portales o algo así. Aparecen cada cierto tiempo, ¿no? Imagino. A ver, ¿qué es esa mierda luminosa? ¡No hay nada! ¡Un fragmento del cielo! ¡Esto que me da un punto de habilidad! ¡No habíais dicho! Que para eso era el necesario, Ladon. Fragmentos obtenidos, uno de tres. ¡Oh, yeah! Pero no me ha dado punto de habilidad, ¿eh? ¡Ah! Bueno, tienes el minimapa. La mierda de arriba. Ah, es por debajo. Ah, es por debajo. ¡Eso es el último! ¡Vamos a la Silver Rukid! ¡Eso es todo la guerra! ¡Vamos a dejarlo en solitario! ¡Eso es lo que hay que hacer aquí! ¿No ves que aquí te pone Norte, Este, la misión, Sud y las cosas que vas descubriendo? Pues se te van marcando. Yo sé que mi espalda roja es por la mayoría de las cosas que ocurren alrededor de aquí. No estoy seguro. Los motos no son nuevos. Siempre están pendientes alrededor de Tordrea. Creo que están detenidos a lugares como... Sí, puedo hacer trapas para contenerlos, pero todavía estoy preocupada por su comportamiento. Mientras que trabajo en la trap, ve si puedes encontrar algo en la torre sobre los motos. Voy a ir a la torre que no podía entrar antes. ¡Mirad! ¡Riláctate, espalda! ¡Gracias, espalda, espalda! ¡Para ver lo que tengo cerca! ¡Pero por lo que tienes que dejar de hacer los motos! ¡No solo el Kyrgen! ¡Para ver! ¡No se me parece muy guapo! ¡No se me gusta hacer nada! ¡Para ver lo que tengo que hacer con los motos en grupo! Estas misión las puedes hacer en grupo, pero ya me entiendes. Eh... Hazte para arriba. Pero está muy, muy guapo. Estoy haciendo tanque, es decir. Estoy haciendo tanque, es decir. No, 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 no. Tienes que yон. ¿Estás ahí? ¿Tienes algo útil sobre el...? Yo acabé los caos. Una vez que ya instalamos, ellos deberían tener cuidado de los motos. Entonces puedo... Oh, yo conté en ese valor. With the windsoro lady, ¿no? ¿Oh, ¿eh? Los trapos están terminados, pero la vivienda y la Hildressa todavía son un problema. Quiero descubrir... Aquí, marcaré algunos lugares para ajustar las trapos. Están en el pack por las tablas de trabajo fuera. En el que haces eso, me descubriré cómo ajustar la vivienda y la Hildressa. Buena suerte en ajustar las trapos. Te encuentro con las penas de la vivienda cuando estés terminado. Si, yo podré ser de la Vida 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 de la Vida... Esa es cuestión de lo que pasa. Y es un problema, gracias. Mi HEAD no se ha de IT, pero siempre está en la Vida de la Vida de la Vida de la Vida. Gracias por abrir el cuerpo, me despediremos de la Vida de la Vida de la Vida de la Vida de la Vida. No puedes sondernar. Gracias, amigos. ¿Algún día jugarás a Skyrim? No creo, pero nunca digas nunca. Pero no creo. No es... No es mi estilo de juego para jugar en el canal. Pero eso es diferente. Es un M.O. y... M.O. juegos de todos, ¿no? Ah, el mago también puede ser healer. Hostia, de puta madre. ¡Pam! Reventado. Un ataque de hierro me ha dado eso. ¡Pam! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me saldrá un mini jefe o algo! ¡Está en el Game Pass! ¡Está en el Game Pass el juego base solo! ¡For la primera expansión de Docs 4 que hay! ¡Muy bien! ¡Puedo volver a tu tienda regular! ¡Ah! ¡Ya sabía que funcionaría! ¡Puedes correr, señora! ¡Puedes volver! ¡Estoy de vuelta! 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 ¿Ves? Te dije que sabía lo que... ¡Hace algo! Sé que se ve como una esponja, pero... Bueno... Técnicamente es una esponja... Pero... Normalmente no me preocuparía... Pero las ilusiones pueden ser desorientadas... Y causar malditos... No quiero nada... Aquí... Puedes la esponja de Undo... Si tienes que arreglar el ganado... Si tienes que arreglar el ganado... ¡Ese Axel! ¡Grandísimos esos tres ebrazos! Te veo conectado al Xbox... ¿Será tu novia? ¿No? Es el PC... Está conectado siempre... El PC está conectado a mi cuenta de Xbox siempre... El PC está conectado a mi cuenta de Xbox siempre... Un poco... ¡Ha! Suena hermoso cuando lo dices... Es un enchantamiento muy simple... No estaba tratando de convertir animales en personas... ¡Sueguro! Tengo una teoría... Debería ser un inanimado... Y acabo convirtiendo animales en personas... Y el texto de la Magistra Heron... Me dio la idea... Bueno... Espero evitar ese escenario... Pero... Si lo que ocurra... Bueno... Hay todavía animales... Voy a estar en la torre... Estarán trabajando en la esponja... ¡Vamos a encontrarme cuando estés listo! ¡Ha! ¿Qué cojones son? ¡Es una vaca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia puta! ¡Que bueno! ¿Dónde se me ha ido la otra vaca? ¡El cabrón! ¡Se ha ido corriendo! ¡Hostia puta! ¡Que se me ha perdido la vaca! ¡Aquí estás amigo! ¡Vale! 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 ¿Dónde está la otra? ¡Vale! Si, yo tengo todas las expansiones. Si te sale en ingles y te pones que lo tienes en español, es un pequeño bug. Pone el launcher en ingles, y luego vuelve a poner en español y entonces inicia. Me he salido de la zona Está por aquí, pero no veo a quien tengo que ayudar Ah, vale, ya lo veo Me he dejado de correr, mamón Me cago en la puta Se ha cansado ¿Eso era? ¿Eso era solo un guau? Esto es todo Ember's fault Me he dejado de correr, mamón Oh, me siento extraña ¿Bien? 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 ¿Qué piensas? No hubiera nada que funcionar si ese Khajiit escuchara más y... No hubiera nada que funcionar si ese Khajiit 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 No hubiera nada que funcionar si no no Espero queiaciit ¡Eso es todo! ¡Lo conseguiste! Ahora, vamos a salir de aquí, antes de hacer algo más. A ver si alguno me sube algún conocimiento, algún libro, pero parece que no. Es que tiene una de lores que es la olla. Como para leérmelo todo, ¿estamos locos o qué? ¿Qué pasa? Vale, venga. A luchar. ¿Qué es lo que pasa? Eh, sí. No hagas spam, Mario. No hagas spam. He robado carne de ave. Voy a ver el círculo ritual. ¿Pero que tengo que salir o...? Ah, vale. Por aquí arriba. Estaba flipando yo. ¿Pero por dónde es? No veo el camino. No sé si. 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 Tengo que ir a la secundaria. ¡No, no! ¡No! 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 ¡Este es! ¡Es un cobro! ¡Para que la gente se paga con este con la barba! ¡No! ¡Se paga con la barba! ¡No! ¡No! ¡Esto aguanta! Voy a obtener los de los alfabetos. No, no. La vaca se muera. No, no. No, no, no. No, no. Quien estáis en el camino. ¡Aquí está ahí! ¡Laya! ¡Puedo destruirlo! ¡Fuera! ¡Nos deberíamos poder verlo materializado! ¡Vamos a destruirlo! ¡A cualquier segundo ahora! ¡Es que lo haríamos! ¡Lo hicimos! ¡Vamos! ¡Vamos a volver a la torre! ¡No! ¡Vamos a volver a la torre! Se lo hacen a trabajar bajo estas condiciones. Me he convertido en Aguar. ¡Aguar! Por supuesto, Huldressa. He puesto un gran abrazo a la situación. Vea lo que lo haces. Huldressa me has vendido, ¿no? Bueno, me... Oh, tú fuiste a los eventos aquí. Y, como lo entendí, tenías una mano en brinca. No sé qué esperaba, dejándola a sus propios dispositivos aquí, incluso temporariamente. Ember, y... Sí, lo veo. Como cansada que ella pueda ser, ella realmente es una mage talentosa. Llegué porque sabía que no podía dejar a alguien tan inteligente y impulsivo como ella a sus propios dispositivos. No te preocupes, Ember no está en ningún... No te preocupes con el comentario de antes, era una extra. Ah, no, no te preocupes de nada, tío, no jodas. No quiero dar la impresión de que Ember no es capaz de aprender, eso no es el caso. Ella es una brinda, solo como una flama, Ember quiere devorar todo alrededor de ella. Su apetite para el conocimiento es sincronizante. Exactamente, Ember necesita a alguien que pueda mantenerla. Alguien que... ...a la cabeza... Vale. Vamos a hablar mientras el Magister Iren recoge sus pensamientos. Pensaba que el Magister Iren sería tan malo como un dragón, pero... ...se parece amistoso. Probablemente es porque él es... Bueno, he estado pensando... Estoy agradecida con el Magister Iren, pero... ...situir y leer sobre la magia tiene un poco... Creo que es el tiempo. He dado buen entrenamiento aquí, pero todavía tengo mucho que aprender. Para mí, los mejores profesores son curiosidades. Ember, el guerrero. Me gusta el sonido de eso. Pero eso puede ser... ...el principio. No es mucho, pero lo mereces. Creo que hemos hecho un gran esfuerzo. Si Ember necesita un guerrero que te manda a volver, déjame saber. ¡No! ¡Puedes tener algo divertido! Magister Iren, estoy muy agradecida. Para invocar a un nuevo aliado de comenzar nuestro alentor, activarlo directamente a través del menu Colecciones. O a través de una tecla de acceso rápido en tu inventario. ¡Oh! Es una excelente actividad en el momento en que te invocas. Me escribes ocasionalmente. ¡Puedes tener algo divertido! Y diga adiós a Holdressa. No hay otra oportunidad. ¡Vamos a hacer algo divertido! ¿Por qué? ¡Ah, no! ¡Vamos a hacer algo divertido! Se hace bien, de la diversidad. ¡De verdad! ¡Te siente muy bien! ¡Claro! ¡Pero no! ¡Tenemos que estén en combate! ¡Vamos a ver si llegamos! ¡Vamos a ver si llegamos! ¡No creo! ¡Estoy muy lejos! ¡Vamos a intentarlo! ¡No se atreendía! ¡Vamos! ¿Pero podré? Parece que no hay nadie. Sí, sí que hay players. Espíritas de la Tierra, ¿Puedes preparar estas armas? ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Aquí esta llave! ¡No me he fijado en mi vida, tío! ¡No me he fijado en mi vida, tío! ¡Muy bien, mi amigo! ¡Ahora, déjame cerrarlo! ¡No me he fijado! ¡No puedo detenerlo! ¡La luz! ¡El maldito se ha rompido! ¡Ubilla al monstruo! ¡O toda la esperanza es caída! Estoy tanqueándolo yo, eh ¡Ya no! ¡Ya no! Ah, no! ¡No me he fijado! ¡No me he fijado! ¡No me he fijado! ¡Pueso trabajo! ¡El luchador aún no se mantiene! ¡Que voy a volver a mi orden! ¡Y reporte de todo lo que sucedió! ¡Para que nos reunimos de nuevo! No sé exactamente qué he pillado Sé que he pillado materiales raros Mira, de hecho, esto me mejora bastante Pero no he podido verlo porque tengo un tutorial que no se me quita Que sí, que he recibido... ¡Que quítame el tutorial! Pero por favor Esta parte me ha gustado Lo de reducir el daño... Nada Si hay que ponerme ahora Aumentar la determinación Ah, no puedo porque no lo tengo al 10 todavía Mierda Pero si hay que ponerme ahora Nada, me voy a poner esta habilidad Que tampoco va mal, en verdad Porque reduce el daño que pega al enemigo No sé por qué Esto me ha quitado el tutorial de la derecha Me ha dado algo más Pero no sé el qué Pero camino de experiencia con coronas Que ya tenía uno y me ha dado otro Tengo el inventario lleno, así que quizás He perdido algo por culpa del inventario Eh, ¿cómo puedo ampliar el inventario? ¿O puedo...? Ah, mira, esto me mejora también ¿Cómo puedo mejorar el inventario o destruir cosas, sabes? El banquero de las ciudades. Me teleporto. ¿Cuándo ha jugado hasta Doom 3? No creo que ha jugado a Doom 3. ¿Pero cómo me ha jodido? Porque no sé exactamente qué he loteado. Es que no lo sé. Aquí tengo un arcón que supongo que es para guardar cosas. Lo cual puede ir bastante bien. Aquí es donde también te amplias el inventario. Lo veo que tenemos bastante... No, no quiero retirar. Quiero depositar. Esto que me repara. Esto que son tintes. Esto que son pociones de vida y magia y aguante. De momento no. Esto tampoco. No puedo guardarlo ahora. Esto es un conjunto. ¿Cómo puedo romper cosas de reparar? O vender. Preparar o vender puede estar bien. Vamos a meter la salud máxima y tal. Esto lo guardo para más adelante. No puedo. Joder, macho. Lo guardo porque no puedo usarlo. Lo guardo porque no puedo usarlo. Lo guardo. No puedo. No puedo. Vinculado al personaje. Pero yo quiero depositarlo igualmente. No entiendo nada. ¿Por qué no me dejan guardar cosas en el banco? En consola todavía no ha salido. No puedo decidir si lo prefiero. No puedo decidir si lo prefiero. No puedo decidir si lo prefiero. No puedo decidir. Tenemos la alternativa. Como si nuestro abuelo ha cambiado... Que es el tipo de caramba. Que sea inundantista. Que es un hijo de vida. Que buen aroma. Que es un duro. Creo que he guardado algo de basura, ahora lo miraré. Vale, necesito una tienda, pero que... ¡Mira, esto vale cero! Vale, eso es lo que quiero hacer... Creo que no hay nada, pero no hay nada. Conjuntos actualizados. ¿Has obtenido anillos de valía de los inquebrantables? No, porque los he roto. No he obtenido nada. Es que el herrero antes no me daba para esa opción. He ido a un herrero antes. Plotas y esquemas. ¡No! He tenido mucho trabajo. ¿Qué quieres? No hay un botón de desmontar. No hay un parque terrorista. Solamente va a estar sonido. ¿Puedes ayudarme? Ha sido un críneo para estar. ¡Riggard! ¡Él me entró en esta maldita! La última noche, después de la cena, estábamos hablando... ¡Llegué! En mi camino a casa, este guardia me dejó. Le dije lo que pensé sobre eso, así que... ¡Llegué hablar con el guardia! Ah, estoy seguro de que Alganash te dejó un maldito día. ¿Vale? 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 Seguiremos libre, Alganash, si fuéramos al criminal que refina el sugar moon. Hay un escuadrador llamado Berjack Catalan, que... Seguire a Berjack Catalan y encuentre donde mantiene su contrabanda. Necesito que me traiga la prueba de que él tiene, Skuma. Hemos intentado arrestarlo antes. Tú eres muy inteligente, amigo. Solo encuentro a Berjack Catalan, el cuerpo maldito de Berjack Catalan, y voy a obtener mi sepner. ¡Es fácil! Ah, es en inglés. Genial. ¡Vale! ¡Nos vemos! ¡Para la próxima vez! Creo que cuando me deshacen a un colegio, se encuentran aquí. ¡Vale! ¡Los vemos! ¿Qué habéis sabido? ¿Bienes? ¿Dónde está? Puedes ver... ¡No le espupones! ¿Él estáis amando aqui, por supuesto? ¡Bien sabés que un colegio! ¡¿Qué hacía de Badellas? ¡Ahora a estudiar mis hacía con su caja! ¡Sin apuntarles de los botellos que los que han tomado! se ha cambiado a la misión y me ha metido aquí dentro… Ah bueno, aquí me iban a explicar talleres de herrería. Para empezar a fabricar los herreros tienen que refinar materias primas. Vale, no puedo desmantelar todo, y me vale dinero desmantelar. A ver, ¿me vale dinero? No, es el valor que me vale venderlo, me ha dado lingotes de hierro, dulari y turquesa. Me cago en la puta, loco. Tengo tres lingotes de hierro y tengo dos, un resto de corindori no tengo, y luego el rasgo. Tengo 20 de mineral de hierro, si lo quiero refinar. Refinar. Siete lingotes de hierro y una citrina. Realmente me la quita, no puedo, porque mínimo tienen que ser diez. Vale, pero esto no puedo. Mejorar. Mejorar. No la voy a mejorar porque en verdad es una mierda, pero podría mejorarla con piedra esmeril. Aumenta de calidad normal a buena. De buena a superior, de superior a épico y luego a legendario. Realmente no voy a subir un arma de mierda. Vale, vale. Vale, estas son misiones diarias de artesanía. No solo disponibles para certificar a los herreros. Puedo entrenar y certificar a los herreros, a los herreros y a los herreros. Si eso suena como algo que quieras, puedes empezar. Vale. ¡Excelente! Podemos estar... Déjame saber si tienes tiempo. Voy a demostrar que sabes tu camino hacia una forja y te certificaré. Pero tienes que hacer. Voy a crear una simple daga de hierro. Para que empiezo a tu mente de hierro. Entonces, refina la hierro. Quiero que te crafte... ¡Sí! Hay un lugar allá. Vale, sí que tengo el mineral. No te preocupes. ¿Consigue mineral de hierro? ¡No! ¡Lo tenía! Tengo que refinar el mineral primero. Tenía 10 de hierro. ¡No me jodas! ¡No! ¡Tenía 10 de hierro en los usantes de que me dieran la misión! ¡No! ¡Soy tontísimo! Bueno, es lo que hay. La vida es dura, amigos. La vida es dura. Si, era un M.O. que no estaba en español, pero ahora sí que lo está. Eh... Pues mira que bien, ¿no? Lo puedo comprar... Bueno, aquí me dice que puedo conseguir hierro, ¿no? Ah, no. Es otra misión diferente. Eh... ¿Y dónde puedo conseguir hierro? No, 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 no... No, no. Ya lo he estado. Deja de... Nunca le digo la verdad a los que no son los beneficios. ¡Qué noche! Vale, es hora de ir a la noche. Y luego ir a la cama. ¿Dónde está mi casa? Así que ya lo conseguiré. Ahora mismo soy pobre. Muy pobre. Tengo que encontrarlo por aquí. Vamos a robar a todo el mundo, ¿no? Necesito dinero. ¡Felicidades! ¡Felicidades! No nos hayan volto! ¡Felicidades! 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 ¡Ah! ¡Estás de vuelta! ¿Tienes esto? ¿Tienes encontrado a Birdjack Catalan? Lo más importante, ¿hacías...? ¡Lo sabía! Gracias, Mainlander. Hemos estado tratando por meses de encontrar a Birdjack Catalan. Estoy verdadero de mi palabra. Estoy después de la escuadrera que trae a Skouma a mi ciudad. No algo así. ¡Explendente! Pero todavía no estoy totalmente seguro de que creo a O'Connor. Hacía su muerte a la sociedad. ¡Un otro triunfo diplomático! ¡Ah, eso es mejor! No te puedo agradecerte suficiente. ¿Ni nadie le pagó a la escuadrera? No entiendo. Hacíamos y bebíamos claramente. Ahora voy a volver a mis habitantes y limpiarme. ¡Explendente! ¡Explendente! Te aprecio que hicimos una vez que nos cambiamos cuando llegamos a nosotros. ¡Hacía! ¡Estoy poniendo un cambio en lo que se tratara de seguridad de una de sus situaciones! ¿Dónde está ahora la otra misión? No, esta misión no. Vale, si, ya he hecho esta parte. Vale, pues voy a hacer esta otra. Para dejar libre la ciudad. Está en español, claro. Está en español y lo bueno es que no te hace falta pagar un duro más que comprarte el juego. Eso es importante. Luego si que puedes pagar una suscripción para tener ciertas mejoras. Pero que no son relevantes. Esa no es algo... Que te causa una diferencia abrumadora. Luego si que también, cada equis tiempo sacan DLCs con nuevo contenido. Y esos DLCs pues valen dinero. Eso es verdad. Pero que si pagas la suscripción no tienes que pagar nada. Pero que si pagas la suscripción no tienes que pagar nada. Una de los mejores jugadores de tributo en la ciudad. Sorin, ¿verdad? Definitivamente tiene un ojo para talento. Ah, jugador fresco. Excelente. Primero, lo primero. Necesitamos tener los niveles del juego. Y Razzamad es el juego, Baron. Aquí en Gonfalo en Bay. Aquí... Aquí... Aquí nos presentan el nuevo juego de cartas que han metido para la expansión. Para que todavía seas más ludópata. Me refiero el idioma, no los subtítulos. Es que los subtítulos es el idioma. Doblado no está. Nunca se ha dicho que pueda estar doblado. ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 en su camino. ¡Ja, ja! Si no es mi nuevo... ¡Oh, Diddy! ¡Oh, me encanta cuando traemos nuevos jugadores a la caja! ¿Tú intentas derrotar a mí, por supuesto? 1º de 40... ¡Cierto! La esencia del juego es comprar cartas para añadirle a las ganas. Cada uno usará nuestro deck de juego para ganar prestigio hasta que uno de nosotros obtenga suficiente prestigio para ganar. Hay muchas cartas, ¿eh? Los que a tu lado de la mesa son tus. Los que a mi lado son mis. Los cartas en el medio son lo que llamamos la taverna. Cada uno aclaramos cartas de la taverna para mejorar nuestros juegos de juego y ganar suficiente prestigio para ganar. ¡Tú tomas la primera vuelta! ¡Vale! Saca mi mano. Cada de tus cartas tiene un valor en monedas. Se puede usar para comprar cartas en la taberna que están en el centro de la mesa y añadirlas a tu mazo. ¿Vale? Intenta llevar la cuenta del valor de las cartas que tienes en la mano. Cada carta tiene un coste, un palo y un efecto. Si yo fuera tú... Bueno... Esta carta aquí parece que es la correcta para comprar con la caja que tienes. Así que... ¡Claime! Cuando compras una carta, restas el coste total de monedas que tienes y te llevas la carta y a continuación una carta nueva sustituirá en la taberna. Tienes monedas para comprar otra carta, así que hazlo. Ahora, en la taberna. Aún tienes suficiente cartas para comprar otra carta. Así que hazlo. Ahora, puedes jugar una carta en todo momento. Cuando compras una carta, te vas a ir en una reutilización y aquí. Solo con mirar, ya sabes qué palos tienes en una reutilización. Parece que no tienes suficiente dinero para comprar otras cartas. Y no hay nada más que hacer con ellos. Cuando estés en esta situación, puedes indicar que tu turno ha acabado. Todos los recursos que tengas al final de tu turno, todos excepto el prestigio, excepto el prestigio. Cuando termine tu turno, sacas de las cartas y robas 5 más. Podrías empezar a planear tu turno mientras jugo yo. De hecho, siempre deberías fijarte en lo que haces con ponerte durante tu turno. Puede comprar una carta o hacer una acción que te obliga a replantearte tu estrategia. Así que ahora es mi turno. Controlaré lo que ocurre en la mesa hasta que indique que acaba mi turno. Intenta descubrir mi estrategia en función de mis acciones. ¿Qué tal Alex Martín? ¿Qué tal Alex Martín? ¿A ver esto que hace? Cargamento comercial Obtiene uno de oro. Y esto también obtiene uno de oro. Es lo mismo. Vale, o sea, ha gastado 5 de oro. Y se ha comprado... dos cartas... No, porque esas cartas vale en las cartas que robaste, te dan oro y poder. El poder tiene dos usos. Combatir es combatir o convertirse en prestigio cuando termine tu turno. Recuerda conseguir prestigio en la clave para ganar. ¿Recuerdas? Echazar prestigio es como ganar. ¿Recuerdas cuando te dije que los recursos desaparecen cuando acabe tu turno? Tom, el poder no se pasa de un turno a otro, pero cuando termines tu turno, todo el poder que te sobra se convierte en prestigio. Pero cuando tienes un signo al final de tu turno, cualquier poder que has dejado, se convierte en prestigio. Si, esta traducido lunático. ¿Ves? Estos pequeños alumnos son patróns. Cada peor viene con su propio patrón, y tendrán que tener un punto importante en cómo funciona el peor. ¿Ves? Cada patrón tiene algo que quieren. Un precio, lo llamamos. También tienen algo para comprar una recompensa. Pagas el precio del patrón y obtienes la recompensa. Tienes que pagar el precio de una vez, y normalmente obtienes la recompensa. Tienes que pagar a uno de estos patrones. Cualquiera que quieras pagar, te ofrecerá una recompensa. Solo mantendrán. Solo puedes pagar a uno patrono en inglés. Pueden pagar. El que te pagaste, ¿no? No, no puedo. Ah, tiene que ser este sí o sí. Obtienes poder igual a las monedas pagadas menos uno. Este manifiesto, la verdad, te favorece. El patrón que te pagaste, ¿sabes algo que es diferente de ellas? Ellos te favorecen. Todos los patrones empiezan en un prestigio. Y luego te darán el favor a quien los paga primero. Por supuesto, puedes pagar a un patrono que favorece a tu oponente. Si lo haces, ese patrono se vuelve neutral. Pagas de nuevo en una vez más, y luego te favorecen. Y aquí es un consejo. Si alguien puede obtener todos los beneficios de tu oponente, ganarás la partida. Solo una cosa más. Que tengas errores de lanzamiento normal. Ha salido hoy. Es un EMO con una cantidad de texto igual que cinco o seis juegos de rol que te puedas comprar a la vez juntos. O sea, no nos flipemos, ¿eh? Enseguida la gente salta y tenéis que entender cómo funcionan las cosas, ¿sabes? Y es algo perfectamente normal. Es que es algo lógico, de hecho. Tu pago de reutilización está vacío. Eso quiere decir que todas las cartas con las que has empezado y las que has comprado serán en tu montón de robar. Vale. Si me toca otra vez, sacaré la moneda para comprar una carta y después robaré mi poder de mazo de juego que se convertirá en prestigio cuando termine mi turno. Serán igual que tu turno, solo que con más experiencia. Serán igual que tu turno, solo que con más experiencia. Serán igual que tu turno, solo que con más experiencia. Solo, eh, más experiencia. Las cartas que has robado pueden activar un combo. ¿Ves que tienen efectos adicionales si sacas otra carta del mismo palo? Con suerte seguro que acabas comprando cartas del palo que necesitas para activar los combos. O sea, han puesto este modo para que la gente se entretenga pagando un montón de pasta de su oro que le sobre para comprar cartas. Y una carta te dirá cuánta cada palo necesitas para activarlos. Un gran jugador. Siempre hay tres combos. Así que mantendrán a todos los cambios. Estamos cerrando en el final. Puedo decir que mantendrán el prestigio para ganar. Pero en esta práctica, mantendrán el total pequeño. Pero en un juego real, necesitas que ganar. Hay dos tipos de cosas. Un upgrade. Comprarte el juego con todo junto y coleccionista. El juego con todo junto creo que son 60 o 70 euros. ¿60 en PC y 70 en consola? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Vale. Vamos a jugar las monedas. Y luego jugamos esta. Luego esta, que es un combo, obtengo uno de oro más. Y esta, que es otro combo, obtengo tres de poder en total más. Vale. Entonces, en total... Mira, me está diciendo que compre esta. Ah! Una gran victoria. Bueno, quizás un poco demasiado grande. Venga al Mastro Razamad y le diga que me has mejorado. Solo no te acuerdas. No te acuerdas. No te acuerdas. No te acuerdas. Pues luego me despegaste. Tryglie Sluho K cuando lo hispanas a romper. Claro, hay cosas que no lo puedo romper. No solo que uno lo que venga. No e medir esto. Fuera en la הא�frica. No. Que para el vídeo. Será pleasing a 500 o 500 euros... what? De hecho, ahí compran estos in Menschen, que miraron los accesorios ya sol Kenyan. Improba un pienso test. Y eso es basura que tengo que vender... Vale, esto no me dejaba romperlo, no sé por qué, y esto tampoco. A lo mejor no he ido al menú adecuado. No he ido al menú adecuado, voy a tener que volver. Vale, entonces, si yo quiero jugar otra partida... Esto es justo... ¿Te vuelvas a volver, Victor? Ahora... ¡Claro! ¡Claro! ¿Te has acompañado en el club de Royster? ¿Te has acompañado en el club de Royster? ¿Te has acompañado en el club de Royster? ¿Recuerdas? ¡No! ¡Dragas, te dije! No puedo hacer... ¡Hey! ¡Es nuestro nuevo recruit! ¡Tienes la correcta decisión de registrar aquí! ¡Sí, por supuesto! Deberíamos comenzar con los campos. ¡Mira por aquí! 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 ¡Claro que estoy haciendo un nuevo novico en la sala de juegos! ¡Para un juego real bajo tu cartón! No solo... Recuerda, todo lo que tenemos que empezar a ir de algún lugar. Ganar, ganar... No importa. Solo... ¿Lo viste? No es nada, en realidad. Bragas se hace un poco de suerte cuando se hace un escritón. ¿Estás malo? ¡Lo odia! Él intenta lo mejor para curar las anticas de Bragas. Pero estamos a la hora en que está listo para... ¡Ha! Perceptivo. Escucha, tu foco debería ser en el divertido de la tributo. No voy a... Vamos a probar una. A ver, tengo que empezar con un benefactor. Pero... ¡Suscríbete! ¡No! 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 ...como, por favor. No puedo 않고 por otro canto de la de la la actualidad. No estoy muy bien. Si... ...cozco. Vale, pero se va a seguir. error para dejar la carta de la parte inferior. ...se va a estar en la parte inferior. ¿Estas cartas de la parte inferior es una carta, gente? Estas cartas permanecen en juego hasta que quedan eliminadas. El número que hay en la parte inferior es la salud de la gente. Puede gastar un poder igual a la salud para eliminarlo. Si no consigues el de infligido, permanecerá en los turnos siguientes. Eh... Vale. 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 Vale, al gastar su poder ahora no me favorece, no se puede usar sin beneficios. Vale, vale, vale. Esta entretenida la cosa, eh? Tomaros usar esto ahora, no tengo combo ninguno. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡No sé cuánto prestigio necesito para ganar! Ahora es cuando me hace un combo que me revienta. No me ha ido muy bien esta vez. Va a tirar un montón de oro el mamón. No me ha ido muy bien, tío. No me ha ido muy bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amor ya ya me llamo las canciones del R aspects uploadätz panel. País. Malcolm. Gracias. Si no... ¡Bienvenido de vuelta! ¿Te vuelves más inteligente y más hungry de competencias? Solo un poco de algo en el capítulo de Strongbox. Ahora bien. Tienes los decks y los reglas de ellos. Tengo una buena autoridad que prepara... ...como el Morrowind... ...como el Morrowind... ...donde cada misión es su propia historia. Pues esto es exactamente igual, macho. Que que has creado, ¿sabes? Es que está que te cagas. Pero si me he ido a Cuenca, yo aquí no quería ir. El viaje es rápido y rápido, ¿eh? A ver... La misión era aquí, creo, ¿no? No, era aquí. Investiga el faro, venga. Vamos a la misión de historia. ¡Ahora! ¡No me quería ir! ¡Esto es un placer! ¡Maldita sea el respeto! ¡Esto es un polo! ¡Esto fue un desplazador de la costa! Quizás no, eh. ¡No! 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 ¡Esto fue un desplazador de la costa! ¡Esto fue el desplazador del costo! ¡Vamos! ¿Que es lo que ha sido? ¡Se va a ver! ¡¿Que es esto?! ¡Suscríbete! ¡Esto es un gran personaje! ¡Cualquieres hijas de Mr.енного! Conmigo, Monika. Oh, un viajero. Pensaba que esos viles knights hubieran vuelto. Esta lucha es especial. Es bendecida por Kynareth, el diablo de la venta y el mar. Los knights, en un marco marcado, se rompieron y robaron el idol de Kynareth. He visto a los escándalos llenar con el edificio sagrado. Pueden usar la garb de los knights, pero los rufianos que me asaltaron se llevan como robadores y alas. Bendecida, viajero. Por favor, entiendan. A mi orden, esto es más que solo una lucha. Este beacon se muestra a Kynareth. Es maravilloso, ¿no? Este es, en realidad, el segundo beacon que se muestra en la cabeza de Gonfalon. Se trata de la primera vez... Cuando la Duchess Alea Dufoort asumió sus duties de su padre hace unos años, ella ordenó una innovación completa de la estructura. Ella me ha querido detectar el mercado en Gonfalon Bay, pero ella pagó la edición completa con todas las expansiones. Creo que son todas las expansiones, vaya. Lo mío es la edición coleccionista, que es lo que creo que viene... que viene esto. Oh, mira, hay otro rift de estos, igual que arriba. Buah, es que esto es de locos, eh. Qué puta locura. Me tengo que bajar los addons. Luego lo buscaré. Llevo tres horas ya con la tontería, eh. Mira, esto... ¿Esto qué es? Un enemigo, parece, ¿no? O sea, aquí aparece otro evento de esos, ¿no? De antes. Oh, mira, el nivel por explorar. Nivel siete ya. Vale. Tengo armadura pesada diez. Así que me puedo mejorar la determinación. Como aumenta la defensa y demás. Como aumenta la defensa y demás. Tengo armadura pesada diez. Mejorarlo al máximo está guay. Vale. Ay, debería haber dejado cosas. Bueno, aún tengo espacio. Ah, es mobiliario, el estandarte. Ah, guay. Bueno, no he llegado a las dungeons, así que... Por eso me quedo un montón, seguro. Sí, me estoy haciendo un tanque. No, tampoco hay alguien que sea desviado. Ahí estoy haciendo un tanque. Oh, cogerlos. O кстати, tienes 8? Buenas cosas así. Ya es. No, ni siquiera tienes. Buenas shines. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ...entero de la expansión... ...por la otra plataforma... ...lo otro ya... ...me rollo, ¿sabes? Bueno, no sé si entero, pero al menos sin parte... ...pues también jugaré... ...si puedo, a lo mejor fuera de cámara, por la noche, ¿sabes? ...y tal... ...pero ir haciendo, ir enseñando cositas... ...hasta que, bueno, me aburra vos aburrí vosotros... ...plézlo aquí, y le voy a llamar a... ...mater Kinnereth... ...este viajero ha establecido la desecratación de este lugar... ...merece muchísimo la pena el juego, al menos por ahora... ...muchísimo, ¿eh? Vale, una tormenta... ...creada por un mago, vaya... ...muchísimo... ...el idol tiene un poco de valor fuera de la casa de la luz... ...la luz no brilla en cualquier otro lugar... ...mi orden cree que la luz de la luz de la luz de Kinnereth... ... career no brilla en cualquier lugar wearing... ...muchas... ...muchas... ...hasta allá atrás de la luz de la luz... ...algo... ...que no se ha dado una luz... ...hasta allá... ...que no nos acabará deventudar... ...la expansión de Aikisl es donde los Altos Elfos, ¿no? ...los Bretones, los Altos Elfos... ...y...no sé que más... ...bueno, creo que los Bretones, ¿no? No, lo pretones en la otra. No estoy seguro. Pero tanto se es potfijo. Pongo, mola. A ver, ¿dónde está la señorita con la que tengo que hablar, tío? No lo veo. No, no. Habla con Lady Arabelle. ¿Dónde está Lady Arabelle? Ah, estás fuera, Lady Arabelle. Ah, estás fuera, Lady Arabelle. Ah, está ahí, tío. Un primer directo siempre suele ser de cuatro. Si luego me pondré los addons tranquilamente y demás. La Orden de los Ascendentes. Ah, son más delegados que se dirigieron a la conferencia, los más importantes. Vale, vale, vale. Hemos compartido un poco de aventuras cuando empezó. Solo conocí a Gil General Quentin cuando llegué. Parece que tiene una buena cabeza en sus espaldas, pero la guerra... Su nombre es Ravonna. Es algo de un apotecario local. Ella usa su habilidad con hermosas y hermosas para ayudar a la gente de High Isle. En fin de semana, Vanessa estaba curiosa sobre la juventud y la magia. Así que se fue. No se decidió atacar a todos. La Orden de los Ascendentes se acercó después de otras ordenes de la noche. Pero no son nada pero terras. Decían estar los rumores de la noche de la noche de la noche de Adolfo. No, 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 ni... Pero nunca Murillo sería cuando iba a ir a la noche. En el momento como si está amando a la noche de la noche de la noche de Adolfo. Que ya no estamos viendo eso. Si no, son niños, están abiertos. No tengo cosas niñas, campañas no hay niñas. No te abarques niñas. No tengo tus amigos. ¿When ustedes están abiertos, están al final de las 24 horas más tarde? Ni de que tengo tus ojos. No, 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 no... Porqué aquí nos lo cambiamos. El destino de los tíos fue a los últimos 20 días de la noche, pero no empezamos para mí. Pero antes de que no fui los oposidos aquí. ¿De verdad no se acuerdan? Eso es la locura que me hubiera ayudado. Parece que tenemos unas cosas muy locas. ¡Aquí está! No lo he dado cuenta por acá ! Una vez empecé al abnezón, al final, al final. ¿Y Ostras esto? ¡Muy bien! ¡Futemoba! Ahí ya empieza a venir gente. ¿Qué pasa ahora? Es que a estas horas de la madrugada, a la una y pico, habrá mucha gente en la parte que estoy yo. O sea, como son mega servidores y seguramente estoy distanciado, depende de la cantidad de gente. Vete a saber si realmente habrá mucha gente en la parte que yo estoy, ¿sabes? Vamos a esperar un momentito. ¿Qué? 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 Si estuviera Cid ahí viciando ya o Robert y tal, tener el Vic también, nos hacemos una mini parte ahí y lo reventamos. Pero no se puede. A ver, esto sí que lo puedo tirar porque vale cero dinero, con lo cual no puedo romperlo tampoco. Eso también. Mira, ya empieza a venir gente. Déjame ver si tú ceas. Eh, no, tienes que ver si aguantarse. Ah, se va, ¿a ver si? ¡Joder! Puta vida, tete. Ahora en otros channel no sé ni cómo va, no tengo ni idea de cómo va ese. Aparte, en otros channel seguramente no esté, el boss. Todo es que viene alguien y ni siquiera se interesa, se va a tomar por el culo. Es que viene alguien y... ¡No, no, no! ¡Bah! ¡Esto es lo que hay que ser un servidor europeo a la una de la mañana! Cuatro o cinco personas, Vic. Todavía la gente está haciendo otras cosas por ahí. Se juntara más gente, si que sí se puede. Mind a mínimo cuatro. ...donde estaríamos curando y no daba abasto, estábamos los dos ahí y nos deleteaban en la misma velocidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no te preocupes, por favor! Si quieres te invito y lo probamos, eh, pero nos van a follar el culo de una forma muy gore. Eh, ¿y dónde está la otra seta, tío? ¿Me falta una? Ah, bueno, no es otra seta. Vale, 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 vale. Ey, mineral. ¿O creen? Vale, voy a volver a pasar por delante porque quiero ir al otro lado primero. Mira, esto es un teleport. Vamos a desbloquearlo. ¿Ves? Pasa la gente por delante y pasa de largo. O sea, le suda las pelotas el boss. A nadie le interesa, tío. No sé por qué. Ya van varios, o sea, este es otro que... Coge, pasa por delante y en plan de... No me cuentes tu vida, crack. Pues nada, tío. La gente jugando en modo... ... modo solitario. Vale, ermita desbloqueada. ¿Y esto qué es? Piedras rúnicas Parece también un evento Martillo y Sierra de los Inquebrantables Pues no es un evento, ¿no? Simplemente es un lugar cercano para descubrir Pero no es un evento Me enviarán luego para allí, supongo Pero ves, es que hay gente, pero le suda la polla el combate, tío Ahora se vayan ... Como la vida te interesa como una mujer Lo decimos que hay gente que te va a ayudar Aquí, un poco más de manera. Pero no, le suena todo Los venganos a mi venganos Por tanto, si, 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 si. öh, si, 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 si. ¡Vamos! Pregunto, ¿eh? Hice una pregunta de verdad Mira, que hay una misión ¡Hey! No puede ir así. ¡Espera! No estás de la manera La manera de Stheadfaste pertenece al señor Bacaro Valores Él comparta su casa como un lugar de sanación La manera de Stheadfaste no es solo un hospice es un lugar de reconciliación Señor Bacaro, me aprecio tu ayuda para hablar con Armin de Mel en la mansión el señor Velloris el señor Vaccaro lidera la Sociedad de los Hormones son un grupo filantrópico pero el único que se convirtió en el final para que nos entendamos mientras trabajan hacia la paz tratan de solucionar la sufrimiento el señor Vaccaro crea la que sigue ahora está aquí la que se ha ocurrido no, pero ya no la corte de la humanidad se había marcado en el mapa ahora sí no estoy seguro pero yo diría que no se mantiene el personaje si te dan algún bug que supongo lo parchearán mañana tienes que poner el Launcher en inglés y luego volver a poner el Launcher en español y entonces le vas a jugar y ya te sale en español es un bug muy tonto pero bueno tenía mucho que traducir y bueno, le ha dado varios fallos que le vamos a hacer al menos lo está y se han pegado una currada que es gigantesca aparte de tener un soporte en español que antes no tenía esto tiene misericordios infinitas esto tiene misericordios infinitas oh, mi privet es sin duda la más hermosa en la isla solo pregunta a alguien y ellos van a agree incluso si mi privet fuera solo tu típico una oveja madre mía yo pensaba que le habían robado que habían secuestrado a su novia o algo bueno, a lo mejor es su novia esto es una buena pregunta si tienes ovejas significa eso que eres granjero soy mucho más que un simple granjero ellos solo piensan los animales sin ganarse la vida o en función comida yo soy un senescal de los animales sirvo a todas y cada una de las criaturas que están a mi cuidado y atiendo sus necesidades sea lo que sea es un follacabras en muchos aspectos me ocupo de todas las criaturas de isla alta al menos en las que no pueden hablar por sí mismas muchos animales necesitados de cuidado llegan a mi hogar privet es una de esas ovejas en apuros me desperté una mañana y supe al instante que requería mi atención salté de la cama y corrí hasta la puerta y ella estaba justo delante de mí oh, privet era una belleza en cuanto la vi supe que tenía que ayudarla privet era una belleza quiero saber más no me extraña no me extraña podría pasarme una eternidad hablando de ella ya he mencionado su belleza pero también es muy atenta una vez la vi masticando una camisa me enfadé mucho hasta que me di cuenta que me había hecho un favor como que un favor era mi vieja camisa de jardinería me gustaba darle la tela usada a la costura de la ciudad para que hagan marches pero esa vieja pero es vieja y le hace daño cortar tela así que la corto antes de donarla privet me ahorro las molestias es estupenda tengo que ayudarle a recuperar su oveja para que siga zumbándosela ok creo que sé demasiado ya no necesito saber más no le ayudes es que es una misión y si tiene logro o qué y si tiene el logro de has ayudado a un follo oveja ¿me recuerda la escena esa de de J-Bob el silencioso de ¿tú te follerías a una oveja? y dice no por favor ¿qué dices? no, no me has entendido y dice si fueras una oveja ¿te follerías a otra oveja? y dice ah bueno y dice bueno y dice supongo que sí en ese sentido sí y dice es un follo oveja así lo tiran de un camión ¿sabes? es brutal me encanta de un saco de un gato y dice ¿qué es? es brutal de un saco de un gato no te pierde de un gato y dice esto es un gato ¡Hum! ¡Hum! ¡No son las dos! ¡Hum! ¡Hum! ¡No son las! No son las mismas. ¡No son las mismas ideas! No son las mismas cosas. ¡Ah! ¡Que hay dos! ¡No te voy a dejar algo que pases! Por aquí, yo... Puedo usar algunas ayudas. Espero que te haya ayudado. ¿Aquí solo hay enemigos? ¡Ah, coño! No la veía. Me cago en la puta. Tuvimos la oportunidad de lanzar un espeldo en el Void... Y Ruvana te dijo dónde nos encontrar. Bien. Ahora, tenemos que rescatar a Quintana. La señora Arabella y yo hemos hablado con él en la tierra. El orden trató de parar la conferencia por... Yo vine a hablar con Ruvana sobre temas arcanos y relacionados. Y... Quintana... No. Nosotros nos hemos terminado el juego en el parávano. Pero... Supongo que nos reconocen o decidieron por nuestra estación de Cácero, en lugar de eliminación. Pero has destruido los barrios. ¿Cómo podrían coordinar los barrios de Vivian? Claramente, el orden ascendente es... Si nos reconocen como delegados, hay muchas formas de mantenerlo. Oh... Vuelve a la cabaña de la droida. Venga, está lejos. Vamos a ir, pero está lejos. El cabrón del follo de abeja se la han llevado a tomar por el ojete. Para la redundancia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno... No, eso es. No es un buenplafor. No vas a caer en el rato, pero están así. Ya lo tenemos. No. Pero bueno... Todo por la causa. Vamos a ver cómo termina esa misión. No, Humberto, hasta el 21 no. ¿Fueron que un hombre podía tomar más de 100% de piedras? ¿Como estaba te ocurriendo? ¡Y por supuesto! ¡Alto un hombre! Pencil, ¡ahí! ¡Aquí está! ¡No! ¡No era eso que no hay que saberlo! ¡No hay que saberlo, hermano! ¡No! 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 ¡Lo digo! ¡Se conozca de nuevo! ¡MeParon dar a buscar algo! ¡No! El mapeado está de puta madre. A mí me gusta bastante. Lo veo bastante, bastante guapo. Y si tanto queréis un nuevo Skyrim o un nuevo Elder Scroll, pues aquí lo tenéis, básicamente. ¿Pero esto qué es? El ojo este que todo lo ve. Yo no sé qué es el ojo. ¿Para qué es el ojo? ¿No es Friggan? A ver, tiene más vida, ¿puede ser? ¡Se lo cago, Wanda! Vamos a muerto de repente. No sé qué es el ojo. Ok. Voy a jugarlo en primera persona. Se puede también, pero... A mí no me gusta tanto jugarlo así. Se puede, ¿eh? Pero es un poco o-f. Bueno, ya claro, aguanta menos. ¡Eso fue divertido! Mirad el de hierro. ¡No, cógeme diez de golpe, cabrón! tres ah oh mira Connor mira una no es azul ah un gato ¡Estamos peligrosos, ¿eh? Lo tengo otra vez, no lo voy a matar ¡Apá, apá! Yo te ofrecio lo que puedo decir ¡¡¡¡Uy! ¡¡¡Un esqueletón!!! No es de Privet, gracias, pero por lo tanto, es que este pobre éxito no muere a la sola vez. ¡Aaah! ¡Vamos! Una vez más. Otro vez es por el juego. ¡Esa es el juego! ¡Puedes jugar el juego de la Liga, que es el juego! ¡No! ¡Suscríbete! ¿La colección es la otra vez? ¿Suscríbete! ¿Suscríbete? Es que no se sum Rutgileza se compren... ¡Gracias! ¡Aj�i! cobrí! Lo desconozco. Si no, siéntase en la descripción de otros videos, salías. Pero este no lo vuelvo, pero no sé por qué. ¿Quieres morir? Me interesa tanto como una patada en las pelotas. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Privétt! Espera, estos no son peces. ¿Para un hueso? ¡Oh, no! ¡Ni no Kuni es un juego donde cuando salga el PvP, que todavía no está aquí, en Occidente, bueno, a lo mejor ya ha salido, eh! ¡Vamos a estar vinculados a un NFT en base a blockchain para que la gente se deje los dineros! ¡Que bien va a tener el compañero, güey! ¡Ostilis han cobreado! ¡No! ¡Ya! ¡No, macho, vaya combo de enemigos que se han salido aquí! ¡No tengo ha sido renata con este tipo deFP que debería tener en dentro de las écologas! ¡ Monsieur, mira, es como si aún no me ha lleno o no! ¿estás inar 74уетos? Me refiero al modo NFT, pero no sé si está allá. Esta lanza es que es la polla. Es que encima parece que el hechicero también me cura. O intenta curarlo un poco, aparte de ello. Pero por ahí también me sirve. ¡Muy bien, Zarovich! Muy guapo. Bastón eléctrico de Arce y descarga. Ah, vale, me recupero tan rápido el mana porque al pegarme recupero mana. Cuando me pegan recupero mana. Más la regeneración de mana normal. ¿Eh? Pues no, mana no recupero. Así. Va, va por culo. Aquí está. Oh yeah, puto amo que soy. Ah, botas de piel, no tío, intermedias. Ahhhhh. Pero da bastante experiencia, ¿eh?, abrir cerraduras y todo... Cara de puta madre. Oh, magos. lo matas al mago y desaparecen las copias y aguacinan el baño pero es un problema y que yo no imagino que se robó como un arma no, no hay nada ahora, no hay nada y me pongo nunca no me pongo nada aquí un tunnel y yo quiero que ya no hay nada que sea ¡Privet Sash! Le he dado esto a ella como un presente. Me preocupa encontrar a Privet Sash me preocupa. Ella nunca lo dejara como una pista. Quiere que sepa que está aquí. Los huesos que hemos encontrado parecían mordisqueados. Pero ninguno era de ovejas. Así que estoy seguro de que Privet sigue viva. Parece que los Hadolin se comieron a las criaturas a las que pertenecían estos huesos. ¡Qué idea tan horrible! No creas que pretenden comerse a la pobre Privet, ¿no? ¿Cómo podría alguien mirar a esos dulces ojos y pensar en hacer algo así? ¡Privet no es comida! ¡Es una amiga! ¡Es una amiga! Pero sí, sí, de acuerdo. Mi nuevo vecino se comporta de forma muy desagradable. Sabemos que Privet pasó por aquí porque encontramos a su pajín, pero no vimos ningún hueso de ovejas, así que deben haberla trasladado. Busquemos en las cuevas del oeste. ¡Vale! Bueno, esta parte la han limpiado ahora. Nooo, he abierto un cofre. El cofre lo ha abierto. No me he saltado ninguno. Vale, son cofres que aparecen random. Ya lo habrá abierto otra persona. He abierto cerraduras de un cofre, tío. Y eso no es un cofre. Es un baúl vacío. Bueno, ahora es más fácil pasar por aquí. ¡Vale! ¡Vale! ¡Un cofre de caballos! Oh, aún no es muy bonito. Un buen signo. ¡Vale! 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 ¡Nos sobran a losKymrad! ¡Lo suelo creer! ¡Vale! 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 ¡No! Tengo lleno, tío. Voy a tirar basura de esta, tío. Voy a tirar algo más, por si me dan alguna recompensa. Tengo invitación a Morrowyn y un montón de mierdas que debería dejar por ahí. Por eso es que he ido pillando de todo, tío. ¡Síndrome de diógenes! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Solta Privet! ¡Se reunió al último! Un exitoso caja está cerca. ¡Vamos, Privet! ¡Vamos! ¡Solta! ¡Vamos! 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 ¿Tú lo jugaste en primera o en tercera persona? Lo iba mezclando. Principalmente en primera. Pero lo iba cambiando. Pero es que este se me hace muy raro. ¿Ves? Hago así y no veo nada. O sea, como tanque no veo nada. Entonces, lo acabo apartando porque si no, no veo nada. Míralo, Cid. Mira jugando como tanque. O sea, es que no veo nada. Es que no veo nada. Pero el Skyrim principalmente lo jugué en primera persona. Pero es que esto es imposible. Es que no veo nada. Es que no veo nada. Oh, mi querido Cid. No sé cómo podría vivir sin ti. No suelo hablar mal de nadie, excepto de las cabras. Pero esas cabras eran posibles. Las cabras eran muy malas. Pero creo que no se molestaron en darme las explicaciones. Y Privet, me ha pedido que te de las gracias de su parte también. Pero si es una oveja. No, por supuesto. Su espada es limpia y limpia, y no me sirve. Pero si no, es seguro. A veces me voy a ir a la noche. Por favor, toma esto como gracias por los dos de nosotros. Estoy contento de que no todos es tan raro como esos Hattelids. Hola, Isla. Me siento tan tranquila la mayoría de la vez. Por eso me gusta esto aquí. Voy a... Primero, necesito un baño. Un buen baño. Luego haré la comida. Placeres sencillos. Luego, nos haré una comida. Me puede comer que no hay nada. No hay nada. No hay nada de modificar. Si quieres ver nada de modificar el baño. Pero si no, sigo... No hay nada de modificar del baño. Pero tienes que tener conmigo ahora que ya ha ganado el baño. Pues por favor, no hay nada. No hay nada. Pues por favor. Y no hay nada. De nada. De nada. Y lo que salga esto. No hay nada. De nada. No hay nada... No hay nada... No hay nada... De nada. Si tienes que devolverse, si quieres ver, puedes leer el camino a la patria. Esa es la patria que te da cuenta de que si quieres arruinar un poco a la cara. Si quieres ver tu cadera, puedes aprovechar la pantalla para la parte de abajo. Si quieres ver el cambio, puedo crecer tus detalles... Si quieres ver, puedes hacerlo con su tiempo y el batalla. Si quieres ver, puedes cambiar la puerta a los dos a los dos. Se sufrir hay una capa a la cara... A ver, tengo que ir a... aquí. Vamos a dejar materiales. No puedo decidir si me... ¡Pam! Retirar no, depositar. Hay cosas que no me deja depositar, no sé por qué. Las cosas que son como regalos de cuenta no te dejas, ¿sabes? Esto no. El glifo es que no sé cómo se usa. Pero lo guardo. ¿Ves? Los objetos únicos no deja. Los mapas sí, ya los buscaré. Fíjate que he guardado cosas que son basura, literalmente. Y tengo que venderlo. Y voy a sacar... El minal de hierro, porque aquí hay una zona. Por aquí, ¿ves? Si voy por aquí. ¿Vale? ¿Hay otra misión secundaria? ¿Vale? ¿Vale para el chip y algo? Madre mía, Willy. Es infinito. No estoy yendo mal. A ver. Coño. Antes de ir aquí, quiero mirar de hacer... ¡Ay, mira lo grande que es esto! ¡Ey, no sé dónde estoy ya otra vez! ¡Ah! No estáis! ¡Dale! ¡Oh, mira! ¡Mucha, mira! ¡No estáis! ¡No estáis! ¡No estáis! Hola. ¿ Esperas tener que ver con aquesta banda? ¿Haz un espacio determinado duro alrededor del enemigo autour de tu estparador? La actividad volcánica en la isla parece que llegue al vento volcánico activo y disrumpa la luz. ¡Buenos días! ¡Adiós! 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 ¡Bienvenido, adventurer! Si estás buscando, eso es bueno, porque tengo que contratar a un trabajador. Un mage requiere... ¡Oh, sí! Especialmente para quien no se despliega a sus tradiciones. ¡Adiós! ¡Más de nada! Vale, esto es una misión diaria, básicamente, de recoger materiales. Si estás buscando trabajo difícil por buen dinero, te has llegado al correcto lugar. El alchemista Bethes Romavelle nos ha pedido a encontrar a alguien que es capaz de agarrar glándulas de brine. Hay un bosque de Hattelid, al sur de Coral Cliffs, en Aminos. ¡Adiós! Es guardado por una fierta matriz. ¡Adiós! 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 ¡Bienvenido! ¡Mira que estén! ¡Los meu! ¡Haztosyridos! ¡No! ¡Para la viña! ¡Haztos! ¡Suscríbete de este peligro! ¡Que no hay niña niña niña! ¡Que no hay niña niña! ¡Nom! ¡Centere! ¡Esta! ¡Que no hay niña niña! Se ha tocado... ¡Para la pata de ti o no hay niña! ¡I! ¡Dene! ¡Que locura! Ahora no miremos, ¿qué hay que hacer? Bueno, vamos. Volvemos. Por lo menos tengo que salir. ¡Vamos! Esto es lo que yo quería ver. ¿Ves? Este mineral de hierro. Que es como el tutorial para que estés atentos. A ver... Vale, supongo que aquí debería haber uno. Estoy picando el aire. Vale, ok. No sé si me lo escondes. No lo voy a ver. No había nada que ver. No podía picar algo que no existe. Aquí sí, ¿ves? Este sí que se ve. Eh, sí, yo creo que mañana estoy pagando el Teso Plus. Ya te lo digo. El Teso Plus mañana lo estoy pagando. ¡Jajaja! Porque le voy a dar a fuego, ¿sabes? ¡Jajaja! 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 El Teso Plus lo voy a pagar... Fijo. Vale, ya tengo los materiales. ¿Y ahora dónde tengo que ir? ¿Era por aquí? Ejaja... ¡Jajaja! No puedo. ¿Cuánto es el Teso Plus? Creo que son 13 o 12 pavos al mes. ¿Sabe que yo puedo usar mi personaje? ¿No puedo usar la versión de consolas que se puede usar en consolas? ¿Eso es muy importante saber si yo puedo usar mi personaje en consola? ¿Eso es muy importante que sea un personaje que no esté en consola? ¿Eso es un personaje que está usando en consolas? ¿Qué tal? Pues es diferente al huevo, pero igual. Si vinculas cuenta, sí. Oh, vaya viste. Nos vamos a pegar, Sid. Me cago en la puta. Prepara... cafés. Prepara lo que sea, pero el 21... El 21 a muerte, ¿o qué? Me acabo de dar la vida con eso. Me dais 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 la vida con tus músculos. Bueno, traiga el iron ore a una estación de escritura. Si tienes suficiente, puedes refinarlo. Traiga el iron ore a una estación de escritura. Refinir el ore a Inca es una buena manera de construir tus músculos. Por supuesto. Bueno, va a la estación de escritura de escritura y traiga el iron ore. No hay nada fancy. No deberías... Sí. No. No. No, no. 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 No, no. ¡No! No... No, no. Para... ¡No! ¡Ya lo tengo, Corindon! El juego de los tienes que pillar en cada plataforma. Ya, eso sí, pero no pasa nada, ¿sabes? No, no juego por Steam. Juego con el cliente... El cliente de PC. Craft una daga de iron. El truco es el material estilo. El siguiente es la desmantelación. Ahora viene el desmantelamiento. Aprendes mucho cuando rompas algo en partes. Y aún más cuando es alguien más. No, no, espérate. Me voy a poner el nivel todavía. A ver si me sube la herrería un poquito más. A ver, desmantelar. Vale, desmantelamos esto primero. Esto también. Esto también. Mira, recupera el hondador. Y el azul también. Espada de herencia de Draug. Conjuntos actualizados. Eso moda, ¿no? A ver, seguramente sabes tu camino alrededor de una caja. Por supuesto. Te daré un K de inspiración y una piedra de esmeril. Así que puedas preparar las cosas. Déjame saber si tienes tiempo. Puedo entrenar y certificarte en algo. Hay mucho más que puedo enseñar. De coca. Así es. Y esévame. Desmantelar. Dejame saber si tienes tiempo. Puedo entrenar. Uy, ¿ maidia de大家? ¿Los quieren que te damos order algo de toque al enemigo, o yea? Lo que lo que estamos viendo es que nada se te ha gustado el que te convierte en el enemigo de la humanidad. ¿Seguemos que si es una rapida, ¿pleno? No tengo nada que dejarlo para desmantelarlo. No sé si han traído algo de la personas, ni siquiera que me pare%. Donde se están a dar la verdad. ¿Por qué no le puedo ver? No sé si yo lo puedo dejarlo para otras personas. Vale, bueno, no sé si hayas carnitas. No es verdad que lo has hecho en este juego. En este juego casi solo está la verdadera espada y escudo. Nivel 8 está bien. Tiene que ser nivel 8. Pero eso es peor. ¡Ah! No, espada y a hierro aún. ¿Sería espada y a escudo? No me deja, de repente, que ha hecho la espada y a escudo. a una mano no, yo quiero espada de escudo bueno, aún así es peor que la que yo tendría ¿ves? a nivel 8, 1060 mi arma tiene a no, 8 vale, llevo una espada a una mano espérate, que el azul podía llevarlo el azul que desmontar una espada a una mano me cago en mi puta existencia vale, dale, no pasa nada y entonces, no, 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 no vamos a fabricar esto y a tomar por culo ya pero que lento sube la herrería, ¿no? y esto no lo puedo desmontar los los mágicos, provecho ah, claro, porque no sería de herrería sería de lo otro o, no, no, claro, porque no sería de herrería Si me conviertes de saber cómo usar una cinta y una cinta, te certificaré. Déjame saber si tienes tiempo. Puedo entrenar y saber si me conviertes. Déjame saber si puedes crear una cinta de palmas de blanco. Primero recoges yute puro y vuelves aquí para refinarlo. He visto algo. Déjame saber si puedes crear... ¡Of course! ¡Déjame saber si tienes que mejorar la cinta, y así puedes verlo! ¡No te has visto! ¡No te has visto! ¡Tú estás haciendo compras! ¡No te has visto! ¡Tú estás buscando algo real! ¡El bus verdad que te ha visto! ¡Aaah! 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 Siempre puedo hacerlo. Eso no es problema. No puedo, no puedo. No sé qué habilidades ponerme ahora. Prefiero guardarlo. Buah, pero eso es una putada. Eso es una herrería, eh. Prefiero guardarlo ahora mismo. Las habilidades me las guardo. No puedo. Para hacer otra arma. No puedo mejorar. Voy a ver cómo funciona esto. Lo enseño. Lo enseño también. Y no sé si hay una opción de emigrar cuenta. Cuando empiecen a jugar, me lo pienso. Encargo el equipamiento artesanal. ¿Ves? Diarias. Coger un encargo del tablón. Fabrico una espada de hierro. Una daga. Y unas sombreras. Vamos a ver qué me dan. Venga, va. Era por aquí, ¿no? ¿Dónde era? No me acuerdo ahora dónde era. Sí, era por aquí, creo. Claro, solo tengo el encargo de herrería porque la herrería es lo que he aprendido. Bueno, pero se autonivela todo, Cid. O sea, yo puedo ir contigo y yo veo los monstruos de un nivel y tú los ves de otro. O sea, no pasa nada. O hacemos los dungeon juntos, al menos, que se autonivela también. A ver. Creación. Tengo que hacer una espada de hierro. La saco de nivel 1. Ah, pero solo tengo un corindón. Fabricar. ¿De dónde saco más corindón? Voy a ir a lo normal. Ey, no me sale. No me sale. ¿Por qué no me sale? No me sale. ¿Por qué no me sale? Me pone 0 de 1. ¿Me he hecho algo mal? ¡No creo que sí! ¡Ay, bueno no! No, no, no. Pero... ¿Y ahora qué? ¿Por qué no me... ¿Por qué no se me completa la misión? Ay, le he dado la jota y se me ha quedado pillado. Se me ha quedado pillado. Se me ha quedado pillado, ¿eh? Definitivamente. Eso no responde, el texto, vaya. Pues nada, pues se me ha quedado pillado. Pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Llevamos cuatro horitas y diez minutos, que yo creo que es un buen momento. Se me ha quedado pillado al final. Es cosa de mi PC. Bueno, es cosa de que algo se ha rayado al abrir algo. No tiene nada que ver con el juego. Simplemente me ha petado porque juego en modo ventana y de tabular. Pues algo he hecho y se me ha ido a la mierda. Pero bueno, el juego está guapísimo. Le voy a dar muchísimo. Mañana vamos a continuar, ¿vale? Por la plataforma molada. Digo, para el que se interese, seguramente a partir de las dos del mediodía estemos dándole duro. Así que lo voy a dejar por ahí para que él, bueno, que quiera verlo o quiera participar. Porque vamos a estar jugando toda tarde en PC. Así que quien quiera apuntarse para echarse unas mazmorritas, unas cosillas y tal, pues nos vemos por ahí. Si veo que más gente se apunta, pues a lo mejor, yo qué sé, podríamos organizar algo guay y probar todo lo que el juego nos pueda ofrecer. Así que... No, dos del mediodía, no. Dos del mediodía. Dos. Después de comer. Así que nada, espero que hayáis disfrutado. Espero que os sirva para que veáis un poco el juego, cómo funciona, cómo está traducido, las novedades de la expansión, ver qué mola, ver que te puedes llegar a viciar una barbaridad inmensísima. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado. Y ya sabéis, manita arriba si es así. Compartid el vídeo por vuestras redes. Suscribíos en los sites que hacemos directo todos los días. Y lo más importante, dejadme abajo en la cajita de comentarios. Si os ha gustado, no os ha gustado, jugáis en PC y cuál es vuestra idea, por si queréis jugar conmigo y echar unos vicios, pues decir, mi cuenta es tal, agrégame o lo que queráis. O si tenéis cualquier duda, pues no os olvidéis que siempre os leo y siempre os contesto. Y de esta forma, pues eso, lo dicho, ayudáis mucho a que el canal siga creciendo poquito a poquito. Nada más, nos vemos mañana, que seguramente continuemos con Soldiers con más y mejor. Chao, chao. Chao, chao.